¿Y ya estamos en línea? ¿Cómo están mis Hunters? Denme un segundo, nada más para ver que no sea como un loquito ahí hablando solo, que ya estemos aquí en línea. ¡Venga! ¿Cómo les va? Ya los extrañaba. Otro en vivo más de mostrar una vitrinaza. Estoy muy emocionado porque aquí hay figuras que muchos de ustedes me han pedido que enseñe. Así que déjenme uno. Leo a la banda tempranera. Por ahí vi a Alicia Navarro. ¿Cómo estás Alicia hermosa? Dice el Benji. Me interesan cañón los kaijus. Hoy no es día de kaijus, hoy es día de lo que vemos acá atrás que son Thundercats y los monstruos. Juan Pablo Caro Zamora, saludotes, gracias por estar aquí. Dice, saca la chida. Carlos Monterrosa, hoy va a salir la chida, carnalazo. Dice Juan Pablo Caro, sí, ya que salgan los juguetes. Oigan, mucha bandota, ya estaba aquí antes de que esto iniciara. Les agradecería si me ayudan compartiendo esta transmisión en sus redes sociales. Vamos a ver si rompemos récord el día de hoy. Y pues igual cotorrear, buenas preguntas, que vayan echando ojo qué quieren ver de aquí atrás. Me gustaría dividirla en dos porque es una vitrina bastante grande, no como las que hemos visto anteriormente. Entonces me gustaría ver como de esta división para acá, que hablemos de los monstruos hasta arriba, los de aquí y Thundercats. Porque así podemos hablar de dos colecciones y darles un poquito más de énfasis. Y luego ya hablaremos de esta parte de acá donde están los superhéroes y el planeta de los simios. Les late porque hay igual de este lado cosas que me gustaría contarles, anécdotas, cosas que me han pasado y cómo fue que las conseguí. Déjenme leer aquí a la pandilla. Víctor Flores, ¿cómo estás? Perrote loco, bienvenido. ¿Cuántos hombres araña mego tienes? No los he contado, ¿tú crees? Solo sé que como dos li li le di y por acá tengo otro mego. Pues pueden ser tres o cuatro máximo. Luego dice Papi Garza, ¡hugol! Vamos calentando motores. Dice, manda saludos a León Guanajuato, Uriel Ortiz, con todo gusto, carnalazo. Máximo Estrella, un abrazo. Dice, mi carnal se merece mucho más suscriptores. Gabo Rojas, muchas gracias, carnal. Este año llegamos al melón a como dé lugar, ¿eh? Ayúdenme, por favor, suscríbanse, compártanlo con la familia. Este en vivo se trata de mostrar la colección de la vitrina, platicar anécdotas chidas de cómo han salido esas piezas, algunos precios, algunos tips de cómo saber si son buenas o no. O sea, lo que a ustedes se les ocurra ver saliendo una plática muy chida. Ya somos casi mil hunters, les agradezco mucho a toda la pandilla que está por aquí. Hola, ¿cómo están, hunters? Yo aprovecho para leer a Julia Cortés, que mandó a los primos dos cuaritos de rana. No los vi, se me fueron. Saludos a mi baby, Rygar, ¿cómo se dirá? Rygar Cortés y Laura Martínez. Rygar Cortés y Laura Martínez, un abrazote gigante. Gracias por ese apoyo, locotrón, sabrosón. Dice Ángel Eduardo Reyes, salúdame, por favor, soy tu fan, con todo gusto, Lalo Reyes. Creo que ya se despertó el cangrejo. Dice Luis Juárez, mi carnalazo. Hola, muy buenas noches. Se te quiere, carnal, hasta Chicago, un abrazote. Cintia Mendoza, hace tiempo que no te veía, Cintia Bella, gracias por estar aquí. Dice Antonio Chávez, ¿cuántas vitrinas tienes? Varias, varias, pero solo una habitación. Les había contado un poco que teníamos el proyecto de aventar un tercer piso en la casa, el cual fuera exclusivamente para la colección y pudiéramos hacer muchas más vitrinas, un diorama. Pero decidí no, cuando haga eso, prefiero mejor agarrar esa lana e invertirlo en el proyecto del museo. Porque ya no me llena del todo tenerlo aquí. Quiero que ustedes lo tengan en persona y lo disfruten conmigo. Entonces, sí, yo sigo fijo en mi ideal, en mi sueño. ¡Ay, se despertó el amor de mi vida! Todo dormidillo. Que lo peine su mamá, que se despierte y les muestro a su sobrino. Entonces, les digo, mi ideal es ese. Ahorita nada más hice un cuarto y me quedé como, ¡guau! ¿Cuánto se gasta en vitrinas? Es un dinero fuerte, porque aparte, pues, les sugiero que si mandan a hacer una vitrina, tenga mucha iluminación. Yo, a pesar de que le puse focos en la parte de abajo, focos en la parte de arriba, siento que a veces tiene tantas cosas adentro que no llega. Entonces, puede ser que algunas tiras de LED en medio, escondidas. Entre más iluminación más chido se va a ver, pero tiene que ser LED para que no se caliente y no dañe las figuras. También estos entrepaños son colgantes y tú los mueves, se mueven así como una charola de mesero. Eso, para evitar caídas y aparte para darle más como vista a la que no estén las escuadras esas de metal salida. Entonces, una vitrina así, bueno, una como estas me costó casi, creo que 20 mil pesos, pero les estoy hablando hace 4 o 5 años. Es algo muy caro porque normalmente lo hace la gente para negocio, entonces te masacran. Entonces, cuando vi lo que me había gastado solo en estas vitrinas que están aquí, dije, no, ese dinero, la neta, pues, no me llena. Quiero esto tenerlo con, pues, con la gente al público, o sea, que esté para mis hunters. Y, pues, por eso nació la idea también del museo. Pero, antes que te iba a recordar de cuando empezamos a acomodar lo primerito que fue He-Man, me acuerdo, que llenamos como 3 vitrinas completas de puro He-Man. Uf, se veía, ¿te acuerdas cómo se veía? Sí, se veía impresionante. Porque yo agarré varias cajas y dije, ah, bueno, vamos a meter aquí Star Wars, He-Man, y empecé a poner de todo. Cuando solo puse la colección de He-Man, se llevaba casi 3 vitrinas, pero se veía como de museo, toda iluminada, pieza por pieza. Hasta me estaba pensando en ponerle los letreritos como una descripción y todo. Y luego dije, no, pues, no me va a caber más que 2, 3 colecciones. No, y fui haciendo esto, fui retacándolas al nivel de que ya no parece un museo, ya es una colección únicamente. Entonces, les digo, ese es mi deseo, lo voy a hacer pronto. A ver, pásame. Al amor de mi vida. Dice Luis Carlos Bojorquez, manda 5 de los greens, muchas gracias, carnalazo. Dice, hola, Rodrigo, saludos a la camarógrafa estrella. Epa, pon tortugas, a ver. Tortugas, tengo poquititas y vas a ver ese día, va a ser un día épico para el en vivo. Hola, mi charraco. ¿Qué haces? Por ahí trae un almohadazo. Es que estaba dormido, hizo su siesta después del baño. Cada día crece más. Ya se para solito, así como donde tenga como agarrarse, se para. Y, pues, ya va a cumplir el 15 de mayo de su cumpleaños. Van a ser parte de eso. No creo, tal vez, hacer un en vivo en YouTube para no quitarle mucho tiempo de su día a él. Pero por Instagram y tal vez en YouTube voy a estar subiendo varias historias. Mi muñeco lindo. La verdad, muchas gracias a todos los que siempre que lo han podido ver en alguna convención o en algo, pues, le tienen el mismo cariño o más que a mí y a la camarógrafa estrella. La verdad, es muy, muy bonito tener un hijo y ha sido duro. Les soy sincero, nos ha ido como en feria. Pero te sonríe y te da, no sé, te da muchas motivaciones, muchas cosas padres. Yo aún no he podido como disfrutar lo que es la colección con él porque todavía, pues, como que no agarra la onda. Antiero, ayer hizo pedazos su cassette de los pitufos vintage. Pero es súper chistoso cuando está haciendo algo que sabe, o sea, tú sabes que te vas a enojar mucho, pero voltea y te sonríe y ya no le puedes decir nada. Sí, entonces le hemos pasado muy bien. Siempre me gusta mostrárselos para que, pues, le agarren el mismo cariño que nosotros porque ustedes, les digo, unas muestras de amor. La de regalos, ¿no?, que recibimos cuando, cuando nació. Sí. Impresionante, muchas gracias. Voy a pasárselos por allá porque si no va a querer empezar a agarrar algo. Neto Games nos mandó veinte pesotes. Neto Games, muchas gracias, carnal, pero aprovecha ese mensajazo para un buen comentario, una preguntita. Dice, me apunto para la inauguración del video. Carlos Monterrosa ya dijo, carnal, ese día que hablamos iba a necesitar el apoyo de todos ustedes para que sea un éxito. Dice, ¿qué Spider-Man tienes? Tengo de Lililedy hechos bajo licencia de Mego. Donaghi Ortega, hermosa, qué bueno que estás aquí. Dice, hola, Rodri, Hunters, dejen su like y compartan. Saludos a Cangrejito y a la Camarógrafa Estrella. Todos somos Hunters, saludos a la familia Ángeles Ortega. Un abrazote, Donaghi, qué linda. Siempre me manda fotos de su niña disfrutando las recetas, viendo los videos en familia. Y yo tengo por aquí a Rachel Sauer 97 con cinco cueritos. Saludos desde San Diego, California. Saludos a mi mamá Marta López Galán y mi papá Silvestre López. No se lo están esperando. Martita y Silvestre, les mando un abrazo gigante. Me encanta que disfruten de estos videos en familia. Y díganme que ya replicaron alguna de las recetucas. Porque la gente que está en Califas, en California, pues sí puede replicar. Hay muchos ingredientes, mucha materia prima mexicana. Que pueden ayudarlos a hacer estas recetas. Así que díganme que ya se deleitaron con una receta locotrona. Les mando un abrazo gigante. Y gracias por ese apoyo. Por esos cinco cueritos de rana. ¡Dos mil Hunters! Ya le pegamos al dos mil. ¡Venga! Esmeralda Barrasa anda por acá desde Tijuas. Te mando un beso chula, hermosa. Mr. Rock Soul igual nos anda apoyando al cien como de costumbre. Un abrazo a toda la family. Dice, ¿qué onda Rod? Súper emocionados por seguir viendo tu colección. Saludos a ver y al buen Máximo. Está pendiente una gorrita para Máximo. La barbita, ¿no? Creo que tu mujer iba a ser la barba de crochet para él. ¡Qué chido! Sería increíble ver esa colección de cerquita. Hoy toca y tú siempre tienes buen ojo. Así que hoy me gustaría que me digas qué piezas quieres ver. Dice Lina Clancy, ¿el acertijo que está ahí es el que casaste en Argentina? No, el acertijo que está acá es hecho en México en los años 70. Bueno, a finales de los 70, principios de los 80. Muy raro y es otra escala. Son creo que seis pulgadas y el otro es de tres pulgadas tres cuartos. Entonces es mucha la diferencia, es casi el doble. Metal Games nos dijo, saludos desde Oaxaca, hermano, y mando otros 20 varitos. Ah, venga, Oaxaca, el estado más rico gastronómicamente hablando de toda la República Mexicana. Un abrazote, espero visitarlos pronto. Ya que se pase esto, ¿no? ¿Cómo les ha ido en su cuarentena? Yo me he mantenido zen. He tratado de tener mucho talante, mucha paciencia. De repente es difícil, te estresas, ves noticias, te pones nervioso. Pero necesitamos mantenernos positivos. La verdad, no lean de más. Ustedes cumplan con lo que tienen que cumplir, que es estar el mayor tiempo posible en casa. O de plano no salir, usar tapabocas, la mascarilla, hacer todo lo que se necesita para apoyar esto que estamos viviendo. Porque no es solo por ustedes, es para también no contagiar a demás gente. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a reírnos de esto en algunos meses, se los prometo. Pero mientras sí les quiero decir que me lo han hecho. Es que a Máximo le encanta el tripié en la cámara. Está atrás y lo agarras y lo jalonea. Ustedes me han ayudado mucho a pasar esta cuarentena sabrosón con estos en vivos. Yo casi casi haría en vivos diario. No quiero cansarlos. Pero sí, me ha servido mucho para mantenerme ocupado, igual que los videos. De hecho, este domingo se ve en un video fuera de lo normal, bastante personal. Espero les guste y que me apoyen. ¿Cuándo vienes a Cancún? Dice Ángel Eich. Pues todavía no se sabe, carnal. Ahorita no podemos planear nada. Ojalá pronto. Cristian Fabián Cruz Martínez nos manda un tostado. Gracias, carnalazo. Y dice, quiero ver tu colección de lucha libre. Toda mi colección de lucha libre, bueno, no toda, pero el 95% está en cajas. Es algo que a veces mostrar una capa, una chamarra, unas mallas, unas botas, es bien difícil. O sea, aquí te cabría un buen equipo completo. Entonces, solo tengo algunas máscaras en la vitrina que ya han visto del comedor. Entonces, espero pronto poderlo hacer. Estaría muy chido, la neta, hacer una exposición solo de mi colección de lucha libre. J. Juan Marucci dice Azra Canway Monsters, yeah. Eso, papi. Tenemos aquí un conocedor, eh. Te la sabes. Tere OM Fotógrafa anda por aquí con todo el amor del mundo y dice, hola, esto se va a poner muy interesante. Abrazos a los tres. Hola, saludotes a ti, Tere, y al buen Efren. Ale Ramírez, un abrazo hasta el desierto de los leones. Josué O.L. dice UGOL. ¿Tienes juguetes antiguos de Nintendo? Tengo dos NES en caja, pero así tú te refieres como a figuras, ¿no? He querido conseguir los que dio McDonald's. ¿Sí fue McDonald's o Burger King? No, McDonald's, ¿no? Burger King tiene pocos buenos coleccionables. McDonald's, esos que tenían como chuponcito y que, por ejemplo, son de Super Mario 3, que viene el hongo que le pegabas así la boquita hacia abajo y se daba como la vuelta. El Mario con la colita de mapache, pero que era como un chupón igual y que saltaba. Esa colección la he querido conseguir, pero cherry, bonita. Julio César Ramírez García nos consiente con 50 varotes y dice, saludos desde Tijuana, mi pollito y yo quemándonos el en vivo, todos somos hunters, te esperamos pronto por acá. Con todo gusto, Julio César, un abrazo a ti y al pollito por ya ser de los que siempre están aquí pasando lista y apoyando, te agradezco mucho, mi carnal. Dice, mándame saludos, Rodri, ay, ya no pude leer, es que si lo, si lo, paro mucho, como que se atrofia y de repente se suelta de golpe. Dice, espérenme, que me salí para volver a entrar al chat. Para quien no sepa que estamos aquí, hoy se trata de ver este vitrinón que está aquí atrás y creo que lo vamos a dividir en monstruos y thundercats. De hecho, vamos a empezar para no hacerla mucho de emoción y también leer lo más posible ustedes, ¿va? No me quiero despegar mucho de leer, si quieren acérquense un poquitillo. Ah, pero necesito la mesa, como por ahí, anda. Voy a sacar, no se fijen en el polvo porque, de hecho, estoy aprovechando esta cuarentena para limpiar la colección. Pero voy a sacar una de mis piezas favoritas de toda la vida, o sea, desde mi infancia. Y que hoy en día es muy difícil. Mucha gente me pregunta, ¿por qué tienes tantos repetidos? Recuerden que no son repetidos. Todos los que ven así son variantes. Variantes de país, de época, ¿no? Porque a veces algunos salían con un año, luego otros con otro. Entonces, esas variantes de molde me gustan mucho. Pero están por ver uno de mis tesoros más preciados de la colección de los felinos cósmicos, como se conoció en México. O Thundercats. Thundercats. Les dicen para Diego Richard González Gontz. Juan Jaroskaya, hola, soy de Perú. Uy, pues ya que está la banda peruana, vean nada más, eh. Baza, ahí, con todo el cariño. Con todo el cariño, en caliente. ¿Están listos? Este está muy polvoso, pero... ¡Thunder! ¡Thunder! ¡Thundercats! ¡Ahí! Y Máximo, si vieran las caras Que me hace como de Está loco gritando solo Esta es una espada Pues la espada del augurio De Omen Sword Espérenme, que vean esto Es que está hasta abajo De hecho, esta espada la tengo que mandar a poner en acrílico Porque de niño La jugué hasta que Se me partió como a la mitad No sé si se acuerdan quién la tuvo Su punto débil era como La mitad de aquí de Esperen, que estoy limpiándome La mitad de aquí Luego se hacía así y valía gorro Esta le ponías las pilas Creo que cangrejo tiene pilas por ahí A ver qué pilas usa Pero se conocen muy pocas En su empaque original Y menos Mexicana Es que luego, híjole, pasan tantos años Que a veces hasta abrirla te la puedes Reventar Tengo miedo Pero pues si es con ustedes, valió la pena, ¿no? Estás por llegar a los 3000 Hunters Apóyennos con sus likes Hunters, por favor Ahora que no pusimos música Pues les voy a cantar ¡Uy! ¡Uy, cuates! Esta es una de las rolas favoritas De la camarada de estrella ¡Uy! ¡Uy, cuates! Oigan, ¿me podrías traer una pilita De las del perrito de Máximo? Sí ¿Se puede? Esta espada Le presionabas aquí Y se prendía esto Para mí, les juro que fue uno de los juguetes Que más me gustó de morro Y más porque veías como el veon ¿O no? Ponías tus ojos aquí Con esta y el intro de la caricatura Yo era invencible En México recuerden Que los juguetes de los Tongercats O de los felinos cósmicos Los hizo McPlay Hay dos tipos Que fueron Los que primero importaron Entonces es una figura hecha Si no mal recuerdo En Taiwán Pero La comercializaron en México Y entonces Trae el sticker de McPlay Es un sticker Como Ya las piezas que hicieron aquí Como que vieron que pegaron Y dijeron Ahora sí vamos a hacerlas aquí Fueron hechas Por McPlay Y dicen Hechas en México Y muchas dicen Muchas de ellas dicen Felinos cósmicos Entonces Esta es una de mis piezas favoritas La que te dice Tere Hoy me fotógrafa Oh Tenemos esa espada Pero muy jugada Uy Pues como esté ¿No? Es que no sé No sé si va para allá O para el otro lado ¿No dice ahí? No Uy Imagínense que si prendiera Esto sería un loco Yo creo que sí Oh Nunca le había puesto pila Yo de repente Soy un poco Pero a ver Apáganla y préndenla Para que se vea Ahí está Soy un poco reacio A jugar con ellos A A usarlos O ponerles pilas Porque aparte Luego la gente Se las deja puestas Y se chorrean Y es un crimen Oigan Qué emoción Qué emoción Hacer esto con ustedes Digo Para mí cuando hacemos Estos en vivo De las vitrinas Es como cuando Invitas un cuate Coleccionista Y te puedes pasar Horas platicando Con él Y esta espada Les soy sincero A pesar de que Muchas veces Los accesorios Los vehículos Las bestias No son tan cotizados No sé qué pasa Pero la espada Del augurio Es de los santos Griales De la colección No sé en cuánto Se cotiza en realidad Porque muchas veces La he visto En compra inmediata Que eso Pues son precios Que no son Muchas veces reales Pero sí Si anda en un cambio Así que si la tienen Cuídenla mucho Aunque esté abierta Es una pieza Muy nostálgica Muy chida Así que Dense otra vez Un quemón Yo pensé Que iba a tener sonido Clave morse No No tiene sonido Sí dice Vamos a leerla Porque eso es chido Dice El mágico ojo De tondera Se encuentra incrustado En la empuñadura De la espada Del augurio Con esta espada El león Puede ver Más allá De lo evidente Y proteger A los thundercats En batalla Si saben Que de hecho En la caricatura Creo que nunca Usó la espada O sea Fue el trauma Conocí a uno De los creadores De la caricatura Y dice Pues es que Nos dieron la instrucción De que nunca La debía de usar Y de hecho Es muy chistoso Tengo una mini entrevista En uno de los videos De la PowerCon Si lo pueden buscar Donde él fue Uno de los creadores Del guión De la masacre De Texas Y luego su chamba Fue crear el guión Para los thundercats Donde ni siquiera Leo no podía usar La espada Entonces le digo ¿Y cómo le hiciste? Es una entrevista Muy chida Y son de esas cosas Que pues me siento Muy orgulloso Porque a veces Les digo ¿No? Coleccionistas Te lo cuentan Como de Ay conocí al tal Y bla bla A mí me gusta Porque yo siempre Cuando tengo algo así Le digo Espérame No te muevas Y corro por la cámara Y grabo esos momentos Para ustedes Déjenme seguirles leyendo Dice Si Mumra y sus diabólicos mutantes Robarán la espada Ellos contro Ah no dice Si Mumra y sus diabólicos mutantes Robarán la espada Ellos controlarían entonces Los poderes del universo Y nunca serían vencidos Ahora tú puedes ser como Leono Y usar la espada Para luchar contra los poderes diabólicos Ay perruchos Y aquí dice Con el ojo de tondera que enciende Sino nada más quería asegurarme Que no hiciera sonidos Y que ya estuviera estropeada Muchas veces Este tipo de piezas Si las dejaron con la batería adentro Valiera un gorro Pero que chido Que chido que ya se atoró la batería Ya se quedará ahí por siempre Ya no quiere No imagínate Si chorré me muero Ahí está Listo Perdón eh Pero Mientras la cierras Patricio Torres Manda una tostadita Te mando un mensaje Por Instagram Por unos juguetes de Star Wars Que tengo A lo mejor tengo algo interesante Uy vamos a checarlo Muchas gracias Y Miguel Bernal ¿Qué tal Matt? Saluda a mi amigo Uri Jamie Vergara Que colecciona Fresa Fresita Y My Little Pony También es de N1 de Chayanne El polvo Pan número uno de Chayanne ¿Ah sí? ¡Ruso! 50 pesos Pedro Rafael Lechuga Siempre consintiendo tanto Carnelazo eh Nos manda 500 baros Un King Kong Se agradece De corazón Papirrin Dice Master Gracias por compartir Al fin conseguí El Superman De 6 pulgadas De Lilín De los 70's En la mole Veo que tienes Varios por allá De la colección ¿Cómo te fuiste Haciendo de ellos? ¿Algún dato De su producción? Hoy no Vamos a hablar Como tal De los superhéroes Que están allá atrás Porque le queremos Dar tiempo A los monstruos Y a los Thundercats Pero sí te puedo decir Que esas cajas Que ves ahí Pues son muy escasas En México Pues es un país Donde nosotros Pasábamos los juguetes De generación en generación Entonces se utilizaban mucho Y es casi imposible Porque aparte Esas cajitas Únicamente traían Un celofán De producción Pues ¿Qué te puedo decir? Son figuras Hechas a finales De los 70's Son reliquias Hay hasta tres variantes A veces de cada uno Y la primer versión Es la que más Pijamesca se ve Como la que parece Que viene tejida a mano Vamos te digo A hacer un video especial Sobre eso Otniel Nunca había escuchado Ese nombre Otniel García Nos consiente Con 50 varos Desde Los Cabos Y dice Saluda a mi esposa Anita Quien ya comienza A ver tus videos Conmigo Ponte un intro De halcones galácticos Para ambientar Ánimo Estaría rico Díganme Cuáles eran De sus intros Favoritos Yo me acuerdo Mucho de Thundercats Me acuerdo Mucho de He-Man Pero aunque No sea De mis colecciones Favoritas Saben cuál Era mi intro Más cañón El que me paraba En la cama Y saltaba Como loco El de tortugas Ninja Y eso que estaba En inglés Entonces la Wishiwashabas Horrible Pero Era la que Más me emocionaba Yo creo que Era la más movida ¿No? Y el gritito De los Silverhawks Me mataba Ahí Y van Dice Esos monstruos Y Thundercats Es lo que estaba Esperando Alexis Reyes Hoy llegó a la chida Dice Donagy Ortega Dejen su like Y compartan Ya somos Tres mil Trescientos Veinticuatro Que chido Muchas gracias Apóyenme Compartiendo Este video No les cuesta Nada Solo tienen Que quitar De aquí El chat Bajan aquí Ponen like Y si pueden Ponen Aquí La flechita De compartir Pican El vínculo Y lo comparten Ya sea en su Instagram En su Facebook Muchas veces Con el simple hecho De picar el botón Me apoyan Un buen Entonces Les agradezco Muchísimo A toda la pandilla Y aparte a la banda De Hunters De corazón Que siempre están aquí Diciendo Apoyen Dejen su like Les agradezco mucho Porque incluso A mí se me olvida De repente Como mencionarles O pedirles ese apoyo Y creo que es probable Que rompamos récord Porque vamos en Tres mil Cuatrocientos Hunters Uuuu Locos ¿Eh? Deep Diego Nos manda Cinco de los verdes Pero no nos pone nada Mi Diego Carnal Muchas gracias Me hubiera encantado Leer una preguntita O un mensaje O una complacencia visual Luego Dice Benjamín Taizle Dice Hola ¿Cómo estás? Muy bien Benja Gracias por estar aquí Francisco Espinosa Dice Tome su like Hombre barbón Muchas gracias Ven a Tampico Muero por ir Qué rico se come en Tampico Y me llevaron Y me llevaron Fíjate ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas la zona De la playita? Es como el malecón ¿No? No Tiene un nombre especial No Bueno Te llevan una parte Que es como lo más turístico Que es la punta de la playa Donde está como un muelle Muy bonito Y está lleno de piedras A los lados Y salen los mapaches Y les puedes dar galletas Que te venden ahí Especiales para ellos Como unas croquetas Me gustó mucho ir ahí Y después me llevaron Unas micheladas Buenérrimas Como con luz neón azul Y parece como si estuvieras Abajo del mar No me acuerdo del lugar Pero le mando Un abrazo gigante A la familia Ochoa A mi carnalazo Jorge Ochoa Los quiero mucho carnal Y pues espero ir pronto Dice Las escolleras Y lo iba a decir Pero dije No me vaya a equivocar Sí Sí me dije No voy a hacer Que sea otra cosa Ramón Escarlata dice Las criaturas Muestra tu favorita Uy Estoy contentísimo Déjenme bajar esto Bueno Esta era otra figura Se llama Giro demoledor Oh Es que en inglés Tenían otros nombres ¿Cómo se llamaba este? Bueno Aquí se llamó Giro demoledor Y era uno de mis favoritos A pesar de que cuando lo usaba Es que el mecanismo mexicano Es de miedo Tienen que tener cuidado A veces se truena solito Entonces yo trato De no darle mucho Porque vean Como que tiene Tiene ahí un resorte Que si le das Y te ensañas Se truena En México Solo aquí Hicieron con La masa O no sé Cómo le llamen a esto Negra Entonces es muy chido Porque está como pintado a mano Tiene ciertos detalles Que se ve así El pincelazo Y la masa negra Todavía en los Thundercats No es como de Uy Este está hecho en México Y le da un valor Un plus Yo siempre he tenido Mucho cariño Por las piezas mexicanas Porque en realidad Cuando decidí Aventarme A conseguir Esos tesoros De mi infancia Pues era fácil Meterte tal vez No sé A internet Y decir Ay me compro un leono Pero luego caí Y dije Si me compro un leono Que se vendió En Estados Unidos Pues no fue en realidad El que tuve yo de niño Entonces empecé A investigar Sobre las marcas mexicanas Y ahí me di cuenta Y dije Para tener el juguete Que en realidad Yo tuve de niño Tengo que conseguir La marca mexicana Así me pasó Con los Thundercats Déjenme les muestro El americano José López es malo Dice Saca el que más trabajo Cueste sacar de la vitrina Vamos a hacerlo Sabes que aquí Lo vamos a hacer Estos los hizo LJN LJN fue una marca Que hizo algunas De las mejores figuras Pero también Algunos de los peores Videojuegos Entonces mucha gente La odia Y la ama Aquí está El que se vendió En Estados Unidos Hecho por LJN Fíjense La masa gris Pues los podemos poner juntos Los colores Claro Los colores Como este es como Un color lila Más clarito El morado Los detalles De pintura Cambian El guante En uno Hay guantes Es que esta es una Variante mexicana Extra Les digo que aquí En México Hicimos cosas chulas En México Le hicieron la masa negra Y los guantes Morados Pero también Existe La masa negra Que este me hace falta La masa Pero guantes amarillos Entonces en México Nunca nos dejan De sorprender Todas esas cosas Y ahí les veo El mecanismo Yo me acuerdo Que este me dolía Porque en cuanto Bajaba los brazos Y tú le dabas vuelta Te pegaba En los nudillos Vean eso O sea si no pones La mano así Tú querías jugarlo A ras de A ras de piso O ras de mesa Y entonces hacías esto Y te pega unos chicotazos Aquí en los nudillos Que duele Y más de niño Que te encanta Hacerle así Vean La cara de Máximo Está impresionado ¿Te gusta mi amor? ¿Lo quieres? Con este tipo de juguetes Si lo dejo jugar Porque por ejemplo Una pieza así A pesar de que tenga Más de 30 años Pues ¿Cuánto podrá valer? Unos mil pesos 800 Entonces digo No es de que me sobra La lana Y ahí sí rompelo Pero Pues a veces Sí me gusta Que sienta ese Como poder Yo siento que estas figuras Traen una vibra especial Entonces ¿Quieren ver cómo reacciona A él? A ver préstamelo Oye la piel También es como Más morenita ¿No? Del mexicano Si te pones a analizarlos Uno con otro Es totalmente distinto Ay ¿Quién lo vistió De angelito? Su mamá Ya le puso La M De que se portó bien La M Es una speaker De Max Chequen Ahí va ¿Si vieron las caras Es que hay algunos sonidos Que como que le dan miedo Cuando le prendo los tamilla De repente llora Pero le gusta verlos En la pista Y en la pista Suenan así como Si fuera a explotar eso Además no lo vas a tirar Al piso Dice Ya me lo diste Si no Aparte no se conforman Con uno Ve lo de atrás Y dice No hombre Yo que quiero uno Quiero todos Y es muy bonito Verlo Como toca Como a veces Lo analiza Se le queda viendo Entonces yo digo Que son juguetes No para que los jueguen Como tal Pero si que los disfruto Un poco De repente Con ustedes Ahí va Otra vez Si le asusta El sonido Que te vaya a pegar Bebé Ustedes recuerdan Este Para mi era una De mis figuras favoritas Porque aparte Le pegaba a todos Pero recuerdo O sea me acuerdo De esta figura Y me duele La mano Así como Porque de niño Le dabas Hasta que se reventara Entonces bueno Ese fue uno Vamos a mostrar Ay que bien Se está portando Este niño Y ahí Ahí está Vamos a mostrar Déjenme leerlos Así Figura Historia Y mensajes Les late Seguro Dice Que no eres familiar De Sabino Mi Rodri Que pasó Ese Sabino Tiene buenas rolas Chequen esto Dice Silvia González Barossi Y tiene la foto De un hombre Es tu marido Es tu marido Usando tu cuenta ¿Qué es eso? Salúdame compa Vida y trabajo En USA En USA Así se llama O sea Ese es su nombre De YouTube Vida y trabajo En USA Que chido Carnada Un abrazo enorme Con todo gusto ¿Cuál es el El Thundercat Que más te costó Conseguir? El Thundercat Que más trabajo Me costó Conseguir Yo creo Que este El Thunder Wings Pues es la pieza Más rara De la colección Es como quien dice El Santo Grial Porque no le alumbran Los ojos Y venía con estas alas Pero la manera En la que conseguí Fue inaudita Les voy a contar Esa historia Creo que es buena Como para Empezar a llevar Este en vivo A un climax Tremendo Dejen sacarlo Ahora sí Si querían que sudara Ahí les va Este es el famoso Leono Thunder Wings Ya cuando la franquicia Había intentado De todo Empezó a inventar Estas variantes Como muy locochonas No me hagan mucho caso Si solo salieron En Europa Y Canadá Pero bueno Venían en un blister Imagínense el tamaño Del blister El blister Es la tarjeta Blister ¿Qué significa? Significa Ampolla Así como la que te sale Cuando te quemas Entonces viene siendo esto El nombre real Es blister pack Como empaque De ampolla Pero viene en un empaque Como estos Gigante Y se conocen Muy pocos empacados Yo creo que una pieza De esto empacado Rondará que los 80 mil 100 mil pesos Es una loquera Entonces yo estaba Busque y busque Esta figura Porque es única Es chistoso Porque se vende El accesorio Por separado Y pues no vale mucho Pero la figura Que hicieron justo Para esto No tiene Es que sacarla Es lo que me da pelos Y tráete uno normal Es uno que sí tiene Ajá Bueno Ve lo de lado Aquí sí pueden ver bien ¿No? La cámara de la estrella Tiene ya Esos Close-ups Masterizados Ahí está Si se fijan Este de lado No tiene palanca Un poquito más así No Espera ¿Así? No, no Así Así, a ver Este de aquí No tiene palanca En la espalda Por lo cual Bueno, esa palanca Servía para que se moviera El brazo Como este de aquí La tuya La tuya Dice Este Se la quitaron De hecho Para que pudiera estar Aquí adentro Y tampoco Le pusieron Como yo Que por costo Dijeron Quítale la palanca Del brazo Quítale El mecanismo De que enciendan Los ojos Y si se fijan Tampoco tiene Este hoyito de aquí Que es para Prenderlo Con el anillo Entonces Si es una figura Exclusiva De ese empaque Lo cual La hace sumamente Rara Ahí les va La historia De como la compro Para mi fue Una loquera Y fue difícil Porque Ahorita ahí les va Llego a la Llego a la PowerCon La convención Que es exclusivamente De puro He-Man Y siempre se mezcla Muy bien He-Man Con Thundercats Entonces llego Estamos de cacería Y me encuentra Pixel Dan Un carnalazo Que tiene un muy buen Canal de YouTube Es en inglés Pero pues véanlo A veces visualmente Pues ni siquiera Te tienen que explicar O entender Más que ver Lo que está Hablando Ya te imaginas Lo que está Tratando de explicar Me encuentra Nos vemos por ahí Le digo Que onda carnal Vamos a hacer Una minicacería A huevo Me hizo Órale vamos Así me dijo En español No es cierto Nos fuimos caminando Y de repente Llegamos a un stand Donde yo había comprado Unos prototipos Muy raros De He-Man Otro amigo mío Steve Creo que se llama Sí Y entonces Llego con él ¿Cómo estás? Empezamos a hacer Una chorcha Entre los tres Y yo como buen cazador Veo un topper gigante Con Thundercats Y al mismo tiempo Pixel Dan Lo voltea a ver Y pues no te quieres ver Muy atascado Entonces ¿Viste? Los americanos Son muy amables siempre Entonces me dice Sí Vamos a sacarlo Lo sacamos Y le decimos ¿Qué onda? Y Pixel Dan agarra De hecho Uno de los osos Los Bear Beals Que les apuesto Que varios de ustedes Nunca los vieron Porque no se vendieron Aquí en México Ay no se ven Pero bueno Ya se nos fue La cámara Estos son los Bear Beals Que eran como Una raza de osos Androides Muy chidos Entonces los Los ve Y agarra uno Y le dice Oye ¿Qué onda? ¿Cuánto por este? Y le dice Steve No Ahorita no Lo estoy vendiendo Suelto Quiero vender Como todo el lote Y le dice Pixel Dan Ah Entonces como que Eso a Pixel Dan Lo aguitó Y yo más bien Vi ese cubo Completo Como decir Wow Porque lo que tenga Repetido de ahí Seguro saco variantes O puedo vender Los extras También para Apoginar un poco Entonces yo dije Así como diciendo Ya tú Ya tú preguntaste Ahora voy yo Y le digo Bueno ¿Cuánto por todo? Creo que me dice 350 dólares Que no era ni mucho Ni poco Como para la tinaja Estaba bien Entonces yo solo Alcancé a ver ahí Una Una pumira Que es una figura Muy muy difícil Los Burbil Bears A ver Baja por aquí Los Burbil Bears Y no me hagan mucho Caso Pero creo que Este linzo Sí, sí venía El linzo Y también venía Llaga ¿No? Venía llaga Creo Sí Bueno entonces yo al ver Estas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis figuras Déjame saco a llaga Que es una chulada Este es llaga Sí, me acuerdo De ese porque No trae el casco puesto Creo Y dijiste Ay no trae el casco Y luego lo encontraste Ah, dale Es cierto Entonces al ver yo esto de aquí Dije Ya O sea los trescientos cincuenta dólares Lo vale Me los llevo Vi que no venía el escudo De linzo Que es muy difícil Es como Como cromado Y entonces dije Me la llevo Pero adentro venían los piratas Los berserkers Que son muy comunes Como el morado que ven aquí Como el hammerhead Que está aquí atrás Estos piratas Son hermosos Pero son de lo más común que hay Entonces en Estados Unidos Te cuestan Veinte dólares Quince dólares Si están madreadones Treinta dólares Algunos ya muy caros Entonces dije Bueno A mí me conviene Me lo llevo Vi un leono Y vi las alas Pero les juro Que nunca puse atención A eso Entonces ya me fui No la compré en ese momento Le dije Si la quiero Voy por lana Y regreso Me dijo No te preocupes Te la parto La cerró Y la metió abajo De una mesa Y ya en la tardecita Que llegué a grabar Porque le dije De hecho no era porque No traía lana Es mentira No traía la cámara Le dije Te pago Pero mejor me aguantas Y podemos grabar Como cuando la sacas Y mostrar un poco Lo que voy a comprar Si claro Ya te conozco Me dice Ya sé que vas a querer Grabarlo todo Entonces En la tarde Que se calmó Ya la convención Fui por la cámara Fui por Bere Y le digo Acompáñame A recoger Mi lotecito De Thundercats Cuando llego Lo veo como Con cara sacado Donde me dice Oye Es que me equivoqué De precio Le digo No No te preocupes Le digo La verdad A mi me gustó Me sirven Varias piezas Pero dime el precio Y pues Lo ajustamos No me dice Si un hombre Tiene una cosa Es su palabra Dije Órale Wow Pero creo que somos Amigos Estábamos aquí Echando la chorcha Sacaste la caja Tal vez dijiste Un precio rápido Ya analizaste Lo que hay adentro Y pues Quieres más feria No pasa nada Dime cuánto quieres Me dice No no te preocupes Yo tengo palabra Y pues como que Todo el mundo Ahí Oye Pues así es Así se hacen las cosas No sé qué Dije Qué chido Entonces me llevo Mi caja Todo feliz La dejo ahí Pasan los tres días De la convención Así Cuando estoy empacando Para traerme Toda la merca Que aparte Era un mundo De merca Y te empieza el nervio Ay me van a agarrar Los de la aduana Y son un chorro De monos ¿Qué voy a hacer? Estaba este leono Volteado boca abajo Ya entre las cosas Que iban para acá Y ahí es cuando dije Dios No trae palanca Dije No no lo puedo creer Es el Thunder Wings Y entonces te empieza a regresar Y pues estaban las alas En el bote Ahí fue cuando Me di cuenta de eso Y dije No lo puedo creer Porque solo esta pieza Pues yo creo que vale Arriba de los 500 dólares Entonces fue un super rayón Fue parte como de algo Que a veces te toca Por tener buen ojo Y dije Que chido Que chido Que me haya pasado No Vamos a llegar A los 5000 hunters No lo puedo creer Big Papi MX Festejando con nosotros Nos manda 200 varotes Gracias carnal Dice carnal Esa espada del augurio Me transportó a mi niñez Ya le eché ojo A esos Yaga Que están en la vitrina Por cierto La espada que trae Yaga Es la misma Que la de Leono Si Bendiciones Fíjate que si Yaga salió en dos variantes Con espada naranja Y espada roja Entonces tu le puedes poner Cualquiera de las dos Pero en realidad En realidad La espada naranja Pertenecía a esta variante Naranja de Leono A mi nunca me ha gustado Pero ahora que la tengo Como entre las variantes Se me hace muy muy bonita Vean el guante La garra más bien Y el ¿Cómo se llama? Y la espada Entonces le puse la espada Al Yaga Pero la comparten Entre estos dos Se la prestan Se la prestan Ya que no tengo Otra naranja Y lo que sí quería ver Es si podemos echar a andar A alguno de los Leonos Les late Estos anillos Vamos a ponernos de pimps Estos anillos Venían con las figuras Y la idea era Que les prendieran los ojos Pero solo las traía Mumra Y Leono ¿Qué tal? Parecen más uñas De Niurka ¿No? No, como esas que venden En Candelaria Que son como luceritas Sí Sí es cierto Para que tengas Como un guante de luces La idea es A ver si podemos saber ¿Cuál es el que mejor se ve? Este Mientras lo pones Leo a Luis Juárez Que mandó Otros diez cueritos Saludos desde Chicago A ver a Máximo Y a todos los hunters De Chicago Ah Pero es que es pila De las chiquititas A ver este trae pila No sé si funciona De la ¿Cómo se llama? Triple A ¿No? No Yo creo que ella está Muy vieja Muy vieja No pues no creo No tenemos triple A Triple A La chiquilla La de los controles De la tele ¿No? Ah sí Sí A ver si de casualidad está No te puedes pasar por acá ¿Va? Es que No voy a ver Su chat ¿No? Ay A ver déjenme los Leo Porque sí Mucha banda está apoyando Está mandando Su super chat Entonces no quiero Dejarlos pasar Alberto Núñez Un abrazo carnal El buen Beto Núñez Nos manda 10 cueros de rana Y dice Hola Saludos desde Long Beach Califas Tengo Uy Dios ¿Vieron eso? No, no vieron Se estaban cayendo Por Dios Dice Tengo una pregunta ¿Algún día coleccionarás Videojuegos retro O por lo menos Los más codiciados NES SEGA Me encantan sus videos Cuídense mucho Beto Núñez Tengo muy pocos Pero entre unos de ellos De hecho fíjate Hoy no estaba Desempolvando Tengo algunas joyitas De NES Quiero conseguir como El top 10 De De Nintendo NES Nada más como Para tenerlo Con su caja Y ya O sea No meterme más ahí Porque es muy Muy difícil eso Mi amor Pero ¿Dónde ves esto? Ah ya Francisco Lepe Nos manda un perrito Haciendo así Muchas gracias Francisco Y un tostado Que delicia Que delicia carnal Una abrazota Al buen Francisco Lepe Exclusi L Nos manda 10 euros Wow Hace tiempo Que no recibíamos Eurípidos Dice ¿Qué pasa mi hermano? Saludos desde Madrid España De un colombiano Gracias a ti Empecé a coleccionar Mis álbumes De Panini Danos otro video Al respecto Aquí tienes tu casa Para cuando quieras Me escribes Oye carnalazo Me muero Por ir al viejo Continente Te soy sincero Y sería más Que un placer Verte por allá La neta Oye Creo que se repitió Eso Muchísimas gracias Carnalito Déjenme paso Para acá No sé por qué Está todo chueco Es que Maximino Luego No coopera Últimamente Máximo No coopera En los en vivos Pero pues De todos modos Vamos a hacerlos Como se pueda Y como se deje ¿No? Oigan Qué emoción Cinco mil hunters Aquí No lo puedo creer Dice Javi Screamer Desde Argentina Saludotes Saludos hasta San Luis Potosí Al buen Santiago Morales Aprovecho igual Para agradecer Agradecer Agradecerle Al buen Master Lupiguetes Collector Por estar aquí Siempre apoyándome Dejen su like Hay muy pocos likes Y muchos hunters Viendo Dice Alexis Reyes Muchas gracias Dice Saludame bro Con todo gusto JN Mar A ver Ya se fue a quitar El control A ver Venga Vamos a ver Ayúdame leyendo Unos comentarios Que se me hayan ido Por ahí Mister Rock Soul Dice Ese león Está de lujo Ya no pude Sostenernos Dicen Dicen Sigue acá Está todo Los super Sí Ajá Creo No es que siento Que también Hay unas figuras Dice Rodolfo Casanova Es máximo Por gladiador Saludos No 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 lo hacemos Por gladiador Pero Sí Nos gusta mucho Esa peli Pero no fue por él Ahí está Están listos Para tener un flashback De la infancia Un nerdgasm Ahí va Espera Tiene medio corto Ya Órale Sí Sí ¿Sí prende o no? Sí Es que Como que Había que presionarle duro Pero canta Ahí está Ahí está ¿Qué tal? Imagina que como niño Tener esto en tu poder Ibas con tu anillo Todo padrotísimo Acá No A mí me encanta Me encanta Para mí esto es jugar Con las figuras Recordar Simplemente un poquito Leono Es una figura difícil De encontrar Completa Es muy común Porque pues fue la que hicieron Miles de veces A comparación De las demás Ay no espérense No queremos tener Accidentes ¿No? Pero Conseguirle la garra La espada Y el anillo A veces es tedioso Entonces Bueno este compa No se quiere parar Ah bueno Les seguía contando Bueno terminó La anécdota La neta fue Un super agasajo Es una pieza muy difícil Es el santo greal Entonces me salió Barata Que es como Cuando dices Me salió la chida Y tuvo su historia Entonces Ahí les va Cómo funciona esto Papas Ahí está A ver Juan Salvador Gaviota Gaviota Ay no No ves Es que ya le vive más No No es que Estos O sea ya tienen Cierta edad Pues ya Ya son Población vulnerable Ya se quedó chueca Luego le enderezo Entonces les digo Esta es una de las piezas Más difíciles Y luego Sacó Que tengo Incompleto El Mumra Luna Lasher Que es como La contraparte De De Leono Y Es igual Otra de las piezas Más difíciles De la colección Ese lo tengo Muy 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 Cateadillo Sí Debería Dejar Sí Siga Sí Tiene buena Tiene buena idea La camarógrafa Vamos a ponerlo Por acá El consentidor Aquí si lo pongo Paradito Aunque sea Así Medio entre Encima de estos Es que quedó chueco Y me Me molesta Pero si lo enderezo A la malagueña No No queremos tener Daños Aquí Accidentes Vamos a leer A los hunters Dice Quisiera ver Las figuras Transparentes Uff Luis Manuel Tienes buen gusto Yo les digo Los fantasmas Amor ¿Por qué ahora Tienes la cámara Toda chueca? Es nuevo Es nuevo Es nuevo estilo No Algo pasó Ahí ¿No? Amanecilla El reloj Dice Thundercats Thundercats Ugool Está bueno Vamos por esos seis mil Dejen su like Ugool Dice Alberto Guerra Carnal Qué gusto verte Por acá Rafael Alonso Castañeda Dice Saludos desde Loma Bonita LA ¿Es Los Ángeles Loma Bonita? Dice Yo solo estoy Disfrutando tus historias Olivia Zárate Que linda Víctor Nájer Dice El canal más chido Desde Culiacán Abrazos Gracias carnal Luis Camacho González Saludame bro Desde acá El tianguis Del salado Oigan Quiero aprovechar Para pues mandarles Mucha buena vibra A toda la banda Que venden Los tianguis Que ahorita Pues no se han podido Poner por esta situación Pues muchas gracias Por apoyar eso Por resistir Y esperemos con todo Ahora que se quite eso Vamos a hacer Mucha Mucha Tendencia Para que los hunters Vayan a los tianguis Para que toda la gente Visite los tianguis Y se puedan recuperar Lo más pronto posible Económicamente Porque Si nos está afectando A todos Yo creo que Pues la gente De los tianguis También es muy duro Porque Se pegan unas friegas Tremendas Y que te digan Ahorita no puedes vender Se entiende el por qué Pero pues wow Te quitan tu ingreso Y pues es una Es una parte muy muy dura Que estamos viviendo todos Pero yo creo que En especial ellos Así que fuerza Vamos a apoyarlos Terminando esto Todos a los tianguis A darnos Pero como Magnates ¿No? Diario Diario Dice Suerte Del que No se baña Eso Exacto Isaac Flores Así dicen ¿No? Funkos No, no tengo nada De funkos Más que algunos Que me han regalado Y han pasado A manos Del buen cangrejo Lupilletes Master Collector Es un amante De las figuras Transparentes Como yo Y hoy les quiero mostrar A ver Préstame tantito A los hunters Espérenme Que Quiero acercarlos Es que Unenle los pies Ya está Espérenme tantito Que tengo que Quitar el tripié De aquí Ah Perdón Es que Entre el micrófono El espacio pequeño Ahí está Espérenme Perdón Ya mero Eso Es como el señor gordo Que va pasando Así entre el camión Perdón 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 Ya voy Ahí estamos Estos son Bootlegs O sea Figuras piratas Chafitas Como los quieran llamar Hechos en México Ojo Porque Ya hay muchísimas Réplicas Y los están haciendo Muy similares O sea Si no tienen uno En sus manos Es casi muy difícil Que los puedan comparar Entonces Solo agárrenlos a precios Económicos Porque la gente Ya está pidiendo Dos mil Tres mil pesos Por ellos Y pueden correr El riesgo Yo no digo Que no lo valgan Pero pueden correr El riesgo De que sean Chafas O sea Bueno Ya son chafas Pero Que sean réplicas Hechas recientemente Y no valgan nada Entonces tengan Mucho cuidado Dice Y la garra de Tianguis César Olivares Esa es una pieza Épica De los Thundercats Que no puede faltar Pero esas piezas No Los bootlegs Así como Regulares No los tengo aquí Los tengo en cajas Y chéquense nada más Yo tengo aquí Un buen arcoiris De pantro Iniciamos desde El azul Profundo Un como azul Más No sé Transparentoso Luego Igual Otro azul Más pálido Luego empiezan Como los aquas Hasta terminar En un verde Casi Fantasma Transparentoso A mi estas piezas Me matan Me vuelven loco Si se han puesto Mucho de moda Y los precios Han subido Yo me acuerdo Cuando empecé A comprarlos En los Tianguis Se iban En 100 200 pesos Eso era lo que valía Un Thundercat Transparente Hoy en día Valen arriba De 2000 pesos 1500 Dependiendo La figura Y está chido Pero lo malo Es que ya Los replicaron Entonces tengan Mucho cuidado Con eso Pregunten Compartan Con la banda Antes de comprar Dice Mi like Desde San Luis Potosí Santiago Morales Te rifas Carnal Dice Rodrigo No tienes La figura De Grun Si Si la tengo Por acá Andal Grun Este es de los Más badass Trae un boxer Y una Como se llama Esa arma Una masa Un mazo No se Es como muy medieval Dice Geniales Esos leonos Ámbar Te la sabes Es que Eso es lo que me gusta Que en este tipo De bootlegs Te puedes encontrar También La diferencia De colores Y esos son como Naranja Ámbar Tienes razón Bitch Tattoo México Nos consiente Con 39 Pesotes Gracias Carnal Dice No vieron Mi primer Super chat Saludos La mejor colección Disculpa Bitch Tattoo México Te agradezco Mucho Carnal Ambos Super chats Y una disculpa Ahora andamos Locos Andamos Casi Acercándonos Al record Así que Venga Hunters Compartan Esta transmisión Por favor Dice Olivia Zara Te dice Esos transparentes Hasta se antojan Para darles una mordida Ay Dios Hasta se me puso La piel chinita Olivia Pero si La neta Yo les digo Una cosa De niño Me pasaba Que Había Solo Como les puedo Decir O sea Como niño Te regalan Tus papás A veces Las figuras Pirata Y tu sabes Que son piratas Entonces Como que Las tienes Y no te gusta Mucho Sacarlas A relucir Con los cuates Porque los niños Saben Los papás Creen que no Pero nos damos cuenta Los sentimos Y las disfrutamos También Pero no tanto Como una original Yo me acuerdo Que de niño Si prefería Las transparentes A las originales O sea Desde niño Me gustaban Muchísimo O sea Ay Efecto dominó Ni modo Chéquense esto O sea Desde un sable Transparente Podías tú Ay ¿Dónde están? Pues no sé Como que te daban Más ganas De jugarlos Yo me imaginaba Que eran como Los espíritus Entonces Me gustan mucho Esas piezas Vamos a empezar También A darle un poco A los monstruos O nos seguimos Con puro Thundercats O sea Intercalamos o no Aquí está también La crema El agasajo Estas dos piezas Bueno Y esa que ven allá También El monstruo Astral El Astral Monster Son de las más Difíciles De conseguir De la colección También Solo se vendieron Creo que en Europa Y Canadá Este es Driller Y Stinger Ahorita van a ver Cómo funcionan Pocas veces Los he hecho andar No me gusta mucho Echarlos a andar Porque siento que Pues sí se pueden amolar Ahorita van a ver Porque Exclusive Nos consiente con Otros dos De los Greens Dice Te olvidas de los Coleccionistas De cromo De cromos Mal hecho No te entendí Hermano ¿Qué significa eso? Coleccionistas De cromo Mal hecho Día De estampa Dice Diego Vela Dice Rota Te mandó un mensajito Por Facebook Espero te agrade Muchas gracias Diego Con todo gusto Lo vamos a ver Héctor Garay Nos manda cinco Dollys Pero tampoco Nos manda mensaje Yo creo que están probando Cómo funciona ¿No? Eso del super chat Déjenme Perdón No voy a mover un poco Para poder Porque Máximo Se fue Un poquito A jugar En lo que se distrae Entonces Quería yo mostrarles A Driller y Stinger ¿Están listos? Mientras trato de leerlo Desde aquí Driller es una pieza Chulísima Pero creo que De las más frágiles De la colección Vean esto Escuchen O sea Solo de moverlo Vean Se descuarjinga Todo Pero lo divertido De esta figura ¿Por qué le dicen Driller? Driller significa Taladro Ahí les va ¡Ay! Locos Esto nunca Lo tuvimos de niño En México Ni nos pudimos Imaginar Que esto existía Pero cuando Empecé con los Thundercats Descubrí Que existían Estos santos grales Y dije Ni modo Los alcancé A comprar En un tiempo Que valía la pena Porque me costó Driller Creo que pagué Como 250 dólares Ahorita está Casi en el doble Y los encuentras Todos golpeados Pero imagínense Jugar con esto De morro Es una locura Ya me clavé Ya me clavé Dándole Pero vean La pintura Cómo está Cherry Y estas piezas Son tan raras Que ya las hacen Reproducción Entonces también Tengan cuidado No aquí en México Estas si las hacen Como en Creo que En Estados Unidos Porque a todo mundo Le sale su Driller Sin el Yo le llamo El faldón Sin los pedazos Del taladro Esperen Porque este también Es otro Que siempre se cae Y otra pieza Que también es muy muy rara Que compré junto Con ese De hecho Los compré En Europa Bueno No fui yo a Europa Sino los compré Por una subasta En Europa Y les digo Los agarré En un buen tiempo Megajos 9 Nos acompaña Como de costumbre Y nos consiente Con 50 balotes Dice Matt ¿Qué prefieres? ¿Abiertos o cerrados Los juguetes? Para empezar Una colección Fíjense que Cuando empecé Bueno Ya les he contado Mucho mi historia De cómo empecé Con los Hot Wheels Y todo Pero cuando te quieres Poner como refinado Si mucho tiempo Un poquito más Para adelante Eso Mucho tiempo Dije Voy a ser Coleccionista profesional Le voy a meter duro A esto Así Con ese tono Y de repente Dije Quiero empezar Con todo empacado Me creerán Que no lo disfrutaba Igual Porque empieza Sobre una tarea De buscar los empaques Que no estén amarillentos Que la burbuja No esté suelta Que no esté repegada O sea Porque mucha gente Los resella Los vuelve a poner Les vuelve a poner Pegamento Y me di cuenta Que ya que los tenía Bueno Primero sufrías Cuando te los enviaban Toda la transportación Te llegaban muchos rotos Entonces Era demasiado sufrir Y no los disfrutaba Igual Cuando estaban abiertos Entonces ahora Me doy el lujo De decir Si encuentro uno abierto En buen estado Y me llega En perfectas condiciones Lo compro Pero también Los quiero abiertos Porque es una manera En la cual Les puedes sacar Unas fotografías hermosas Los puedes jugar Un poco Sacándoles Les digo Fotos Posiciones Viéndolos así Y creo que En ambas Las disfruto Siempre van a valer Más en empaque Pero Les soy sincero Creo que disfrutas Más los abiertos Entonces Solo Sepan que Uno cerrado Vale mucho más Que uno abierto Entonces está chido Porque puedes iniciar Una buena colección En estado cherry Completos Sin empaque Y creo que te va a dar Mucha satisfacción Muy buena pregunta Y luego te alocas Y los consigues empacar Es que poco a poco Porque si no También vas a comprar Muy pocas veces O todo lo vas a tener Que comprar por internet Ayúdame con unos Superchats Que se fueron por ahí Por favor Y dice Chida tu colección Dice Josué Citalán Que mandó 39 pesos Y por ahí Preguntaba Aldo Ruiz Que para qué Es el dinero El dinero Bueno es para Apoyar el canal La producción De los videos Tenemos un par De planes Uno es hacer Una habitación De grabación Como un set De grabación De película Con su sillón Con su iluminación Y todo Y siempre estamos Pues Digamos que Haciendo gastos De producción Como lámparas Micrófonos Entonces todo ese Dinerillo va a un fondo Para hacer la producción Del canal Para eso funciona El Bijujis Y en la revés Maclovin dijo Chingona Tu colección Y mandó 20 pesos Y José Josué Citalán Era 39 pesotes Saludos Desde Toluca Venga Un abrazote A la tierra Del chorizo verde Que rico Que rico Sin albure No empiecen Javier Vidal Manda 100 parotes Desde Hermosillo Sonora Dice Siempre quise Tener una vitrina Como la tuya Pues no te quedes En siempre quise Papá Nunca es tarde Para hacerlo Dice Coleccioné Marvel Legends De Toy Beasts Por algún tiempo ¿Qué opinas De esa colección? Un abrazo Pienso que es Una muy buena colección Y que en este momento No sé si todavía Estén a tiempo Pero se agarran A buen precio Pero están subiendo O sea son de esas colecciones Que van a empezar a subir Cada vez más Ojo Si la dejaste pasar Estás creo que En el último momento De volverla a recuperar Y bueno Acérquense para acá Stinger Ya que es una De las figuras Más raras Una Porque se hicieron Muy pocos Dos Porque es totalmente Frágil Estas alas Tornasol Que ven ahí Son imposibles De conseguir Luego Las patitas Estas patitas También son bastante Frágiles Y normalmente Están muy Guangas O sea lo mueves Y se hace así Y esto es un gatillo Chequen aquí Están listos Porque este no me gusta mucho Porque el sonido Lo hace por medio De frotar las alas O sea como una libélula De hecho Entonces Lo hago muy pocas veces Casi nunca lo hago más bien Pero para ustedes Me encanta Les digo Es como si viniera Mi mejor amigo coleccionista Y te vale gorro Sacar todo Mover Probar Ahí les va Ahí les va ¿Están listos? Ah pero el micrófono Está acá Porque de hecho El sonido Es algo impactante Ahí les va Listo ¿Qué tal eh? ¿A poco no es una chulada? Eso es lo raro De hecho Las alas También las venden Reproducción Porque casi todos Salen sin alas Y es una pieza Mágica Es de esas piezas Que tuve buen ojo De agarrar a tiempo Ahorita yo creo que un stinger A ver déjenme busco así De bolón Por ejemplo Los últimos stinger vendidos Nada más para dar un quemón Porque luego uno habla de precios Y a veces ya se alocan más Mientras tanto Andrés Chonky Mandó cinco cueritos Y Numismat Dice Rodri ¿Puiste echar ojo a la app Que te comenté? Sería súper valiosa tu opinión Y la de los hunters Para mejorarla Checa el video En mi perfil De acá Ok Lo vamos a checar Hermano Thundercats Stinger Espérenme Un segundo Nada más Axel Valdovin Nos dice ¿Cuál es tu juguete preferido De los Thundercats? Y muchas felicidades Por tu colección Y muchos saludos Y abrazos Chequen Aquí tenemos Me voy a poner aquí Con ustedes Aquí ¿Qué tal? Las rodillas De viejo Tronador Tenemos Uno sin alas Chequen este Sin alitas En 120 libras Esterlinas 3,600 pesos Tenemos uno En su empaque Por 48,000 Pero estos Les digo Estas son compras Inmediatas Eso no vale ¿Por qué? Porque pues cualquiera Puede poner el precio Que quieran Pero Como que Empiezas a ver Más o menos Un ¿Cómo se dice? Un patrón ¿No? Un patrón De precios Similares 4,500 4,000 7,000 Solo porque trae Dos Dos alas Ahí Si alcanzan A ver Y lo verdadero Es cuando buscan Subastas Terminadas Espérenme Aquí están Chequen Sin alas No sé si trae La manguera Del casco Creo que no La trae 1,865 pesos Estos son pesos Mexicanos Aquí con una ala 3,636 Aquí Completo 6,650 Ahí 250 euros Son Bueno Ahorita No en pesos No me lo saca Pero Ahí está Híjole Las alas Se ven un poco raras ¿Eh? Sí, no No se ve No, pero mira Así parece Es que Las fotos pueden engañar Es que No, pero creo que son Repro Fíjate Sí, no, nada que ver Vean Vean aquí Vean esta parte Sí, son Son repro Ingués Oh, ya se clavaron Alguien, ¿no? Esperen Vamos a ver si dice Ándale Porque aquí en el título No dice repro A ver Vamos a ver nada más Figura completa Ah, ahí está Ahí está Las alas son reproducción Es que para el precio Dije, oye Pues sí está completo ¿No? No, pero no 6600 con alas reproducción Todos como pueden ver Le falta el casco Las alas Las alas Alas Ahí venden unas alas No, pero son repro No, pero son reales No creo Porque sería un regalo O sea, imagínate Compras el pasado La completas las alas Y eso Thundercats 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 Stinger Wings Conditioned Offer A set Of Repro Sí, son Reproducción Y es un subasta La subastaron No, pues no No hay ni uno vendido Con alas originales Imagínense lo raro que es Por eso les digo Entonces yo Que esa figura Anda sobre los De 8000 A 10000 Varitos Díganme si les interesa Este tipo de pláticas Porque a mí Creo que como coleccionistas Son muy importantes Tienes que tener cuidado Lo que compras Porque siempre es muy bueno Hacer una inversión En juguetes Pero Pues siempre y cuando La sepas hacer Dicen Dicen por ahí Julio Tapia Recetas para tu negocio Así se llama Manda 50 varotes Dice Saludos desde Celaya Guanajuato Siempre te veo Saludos Dios los bendiga Me gusta todo lo de Pokémon Oye Pokémon Es una colección Que va súper recio Apúrate a comprar Las joyas Porque así como yo Tuve esto a tiempo Ahorita valdría la pena Siento que Pokémon Dragon Ball Son colecciones Que van durísimo Ahorita ¿Cuál era el récord De Hunters? Ay según yo 6401 ¿6000? O no Pues es que 5400 No sé Estamos en 5442 No se acuerdan ¿Cuál era el récord? Hunters Ayúdenme ¿Cuál era el récord? ¿Cinco mil o seis mil? Es que yo me lo pongo siempre Me lo pongo más arriba Así Pam Dice Laker Nation 824 Manda cinco cueros de rana Déjenme pongo Porque con la emoción Es que no puedo creer Somos 5400 435 Hunters 435 Hunters Yo grito y grito Pero en serio Es la enjundia Laker Nation 824 Dice Muy chida tu colección ¿Cuál fue tu primer Thundercat? Qué buena pregunta Creo Porque fue como un lotecito Fue un lotecito En el cual venía Aguantenme por acá Mientras lee un poquitillo Por ahí preguntaba Esta me gustó Esta preguntilla Aldo ¿Es que Aldo? Ay, estoy bien Todo para abajo Ya lo perdí ¿Quién fabricó? Ay, aquí está Cristian Acosta ¿Diferencias de Leono Imunra McPlay LJN Y otro? Ah, sí Hay muchas Ahorita se las muestro El El Leono mexicano Es más naranjoso Obscuro Como que está más bronceadillo Ahí les va esta Esta fue una de mis primeras piezas De hecho Y empacada A ver si las sacamos Porque es una belleza Ahí está Se llama Cruncher O Triturador Este se supone Que agarraba El Leono así De la cinturita Así como Abracito de tamal Chequen, eh Es como Movimiento de luchador O sea, se lo ponías así Y como que lo aventaba Para atrás ¡Wow! No, o sea Como que le hacía La quebradora Esta es una pieza LJN Y esta es una pieza Mexicana Chequen el color Azul marino Me gusta mucho más Los guantes Oscuros Tal vez me gustarían Un poco más brillantes Pero lo loco De este Cruncher Mexicano Es la barba rosa Este salió Con la barba rosa Y estos salieron Con la barba naranja No sé si se alcanza A ver ahí bien bien Sí, ¿no? Sí, espérame Ya El mecanismo del mexicano Siempre es más Más endeble Chequen, eh O sea, como que nada más suelta Y no tiene tanto resorte Pero me gusta mucho Que sean más burdos Por ejemplo Vean la pintura De aquí del cinturón Una está hecha Con mascarilla O sea, como con molde Para pintar Y la otra está Pinceleada a mano Así Vulgar Vulgarmente Y la de los guantes También O sea, aquí Como que Aquí esto de los guantes Está un poquito más burda Pero la de los mexicanos O sea Si este es burda Ese es más O sea, vean aquí La gotota Que escurre Entre el dedo Y los El dedo gordo Y los otros dedos Y es más mulatazo ¿No? Un poquito más oscuro Entonces Todos los Thundercats mexicanos Tienen pequeñas variantes Y luego detalles De fabricación Como esta rebaba De aquí Chequen nomás Si se pasan O sea, como que esto No tenía que haber pasado El control de calidad O lo hubieran Limpiado ahí un poco Pero los Berserkers Fueron los piratas De ¡Ah! Te dije ¡Ah, está! Lo bueno es que Cayó en mis piernas Cayó en mis pies También al otro ¿Ah, sí? Sí ¡Uf! No, hombre Ahora sí que Me sudó Donde no me da la luz Me da cuenta la luz MTS Vamos a leerlo Vamos a leerlo También carnal Nos bendice Con gente como tú Muchas gracias Dice Silvio Rodríguez Dice Lea en el superchat De la doctora Claudia Por favor amor Búscame el de la doctora Claudia MTS 360 Me manda 5 cueros de rana Dice Hola Una pregunta Ah, ok Va, va, va Nada más para que no se nos pasen Porque sí La gente hace un esfuerzo Y se nos pasan Ah, dice Exclusive L Manda 2 euros Y dice Cromos son estampas en España Te aprecio hace años Muchas gracias Colega Joder, tronco Cromos En Argentina ¿Cómo les dicen? Ay, tiene un nombre especial En Argentina Estampitas no Es que aquí se les dice Estampas Álbum de estampas En España Cromo Y en Argentina Figuritas Figuritas Les dicen Pasealo tantito No te preocupes Yo me traigo a los hunters Fer Palacios Gracias por esos días Nada más búscame el de la doctora Claudia Si se puede Eduardo Soto Nos consiente con un tostadito Y dice Saludos desde Ciudad Madero Tamaulipas Ayúdame a conseguir una colección De Motu Vintage Para recuperar la mía Regalada por mi mamá No Todos somos hunters Claudia Meredith Saluden a mi gato Morgan Que es igual a Leonor Ay, el gato Morgan Es naranjita Un abrazote Doctora Claudia Un abrazo gigante Gracias por estar aquí Van a llevar Al buen máximo A dar un Rolex Y mientras Les quiero mostrar Algo locochón Algo sabroso Me va a costar trabajo Sacarlo Pero bueno Ni modo Todo sea por los hunters Chitara es una figura Que es extremadamente común Pero Esta lanza O como se podría llamar Esta que La rocha No Soy tu madre Pero es la difícil de conseguir A mi me gusta Porque de ella De Chitara Hay algunas variantes Como de colores de sombra Chequen eso La de la derecha Tiene las sombras moradas La de la izquierda Tiene las sombras azules Y pues está la versión McPlay La versión mexicanita Que viene siendo esta La de la izquierda Cambian Las manchas del cabello Las pecas Del cuerpo Todo cambia Desde la palanca Chequen Color rosado Color Naranja Esta es McPlay Esta es la mexicanita Entonces Si ustedes tuvieron una Cuando eran niños Y estaban en México Pues seguro Fue la McPlay Dicen Espérenme Déjenme leernos tantito Mientras chulean Estas nenas Rafael Antonio Rubio Un abrazote Gracias por esos Dos dólares Canadienses Un abrazote Hasta Montreal Dice Saludos de un guatemalteco Oigan que chido Toda esa banda Que está en el extranjero A veces somos mucho más Nostálgicos Nostálgicos de Los juguetes De la comida Yo de hecho Cuando le empecé a entrar Muy duro a la colección Fue por esa nostalgia Que tenía Y lo empecé a hacer Cuando vivía en Italia Lo único duro Es que cuando coleccionas Estando en el extranjero Y luego te quieres Regresar a tu casa Pues la mudanza Es el terror Yanny Calderón Gracias por esa tostada Abrazote hasta Coatzacoalcos Mi esposo Germán Y mi hijo Damián Son counters también Salúdalos porfa Con todo gusto Germán y Damián Un abrazo gigante Se sacaron la chida Con Yanny Calderón Con esa mamita bella Oigan ya se acerca El día de la madre Y que difícil Ver Como vamos a hacerle Para los regalos Ese día Yo creo que Una buena comida Vamos a hacer Alguna recetuca especial Para el día de las mamis Les late Megajos nueve Mándale una tostada Y dice Matt Cuando no explicaste Le empecé a decir A mi mejor amigo El bootleg Tiene todas las características Es corriente Pretencioso Y se cotiza Por viejo O sea que a tu mejor amigo Ahora le dices El bootleg Está muy buena Esa La voy a aplicar Yo les digo Pero así como Cuando les quieres decir Estás muy tonto O que hacen algo Como mal hecho Les digo Estás muy bootleg Pero bueno Vamos a sacar Este empaque De Crunchy Como les dije Estas tarjetas son O sea yo digo ¿Por qué no los pusieron En una caja? Esto está polvoso Polvoso Ahí está Si hubiera sido Más chido una cajita Nos hubiera sido Más fácil A los coleccionistas Poderlos resguardar Pero no Decidieron aventar Una tarjeta Doble O sea es un blister Por ambas partes Vean eso Que está chido ¿No? Como niños Si te lo daban Decías Wow Se ve toda la figura Por todas partes Pero para ahora Los coleccionistas Es un calvario Porque vienen apachurradas Vienen quebradas Vienen abiertas Y una de las primeras Piezas que agarré Que me hizo Muy orgulloso De la colección Porque de hecho Yo no le metía mucho A los Thundercats Es esto La versión de Cruncher Mexicana Y me atrevo a decir Que al día de hoy Solo existe Uno En su empaque Original Es más burdo Si se fijan Es que No me puedo alejar Mucho Ahí Ahí está Es más burdo El empaque Más chafita La impresión Obviamente Que el plástico La calidad Es terrible Pero ahí vemos Su barbita rosa Y saber que Al momento Al día de hoy Solo existe uno Pues está chido ¿No? Chequen aquí atrás Dicen Hecho en México Por plásticos Y maquilas S.A.D.C.B. La línea de juguetes Thundercats Son productos McPlay Hechos en México En exclusiva Por plásticos Y maquilas ¿Vieron? Con todos los derechos Reservados De Telepictures Corporation ¿Qué tal? Pues teníamos La licencia Si se fabricaron En México Mucha gente Cree que no Porque Hay unos Como ahorita Les voy a mostrar Que solo Se comercializaron Acá O sea Como que Compraban En Taiwán Y les hacían Una producción Las mandaban Para acá Y acá Les ponían Una etiquetita Y punto Espérenme Que si no Va a quedar Esto hecho Un desastre Ah Pero quería sacar Este Esta es una pieza De las Importadas Que mucha gente Al principio Pensó Que eran mexicanas Y no Si se fijan Está todo en inglés Action figures Thundercats Todo el rollo Y esto Es una estampa O sea La podrían quitar Trae aquí La otra marca De Leoncito Y vemos Que están hechos En No Nomás dice Aquí exportado Por Hong Kong Estos están hechos En Hong Kong También hay Taiwaneses Y estos Son los que Nos llegaron A México Hasta que Después Los hicieron Que bueno No se sabe Nadie trabajó En la fábrica Como tal O sea Esta Yo tengo La hipótesis De que Primero Mandaron Unos tirajes Y ya que Vieron que Si Reditó Si se podía Hicieron Aquí En México O puede Ser al revés Empezaron A hacerlos Y luego Se dieron Cuenta Que era Más barato Traerlos Importado Y fue Cuando empezaron A comprar Lo chino Pues Ni modo Este es otro Este buitro Por ejemplo Todos los Macplay A todos los Macplay Se les Zafa La burbuja El El pegamento Que usaban Era chafísima Y se les Zafa La burbuja Pero aquí podemos ver Felinos Cósmicos En vez de Action Figures Que eso me gusta Un buen Y aquí ya en español Acción Automática De batalla Y les digo El empaque Es muy burdo Tiene muy poca calidad Y aquí siempre va a decir Hecho en México Entonces Vale mucho más Una figura Bueno Para mí Una figura Hecha en México Por Macplay Que una de las Importadas Todavía los Extranjeros No les dan El valor Que se merecen A estas O sea Como que les De igual Un poco Ya estoy Dejando un Desastre Aquí Pero creo Que está En nosotros Esa tarea Empezarlos A Pues a Atesorar A salvar Por ahí Aguántenme Que ya Se me está Acabando la voz Me cuesta Trabajo No verlos Siento que Como que Los tengo Ahí abandonados Y yo creo que Es tiempo De empezar A hablar De los monstruos Pero vamos A leer un poco Yoshio Rubén García Nos manda Treinta Barotes Con una Perita Bien Felipe Luego Ajax Revendir Órale Que nombre Carnal Ajax Es un Nombre Bien Poderoso Siempre Siempre He querido Darte Un cuadro Porfa Échale un ojo A mi trabajo En Instagram R-B-N Dart Como Revendant Art Y si puedes Compartir Con los hunters Se agradece Saludos Desde Francia Oye carnal Con todo gusto De hecho Déjame guardar Una capturita De pantalla Para luego Ver tu trabajo Que es Como de cultura Pop Israel Durán Manda un tostado Dice Un saludo Para mi hijo Emiliano De tres añitos Deberías hacer Un en vivo De consejos Para vender En tianguis Para ahora Que termine La pandemia Y sacar Un dinero Oye Que buena idea Me gusta Me gusta Esa idea Bien recio Paul de Alien Carnal Ya llegaste Dicen que van a llegar Los extraterrestres Pronto Y ya estás aquí Manda cinco cueritos De rana Y dice Saludos Desde el estado De Washington Mi buen Rodrigo La vitrina De los kaijus Que es el siguiente En vivo Saludos A tu hermosa familia Estaría chido Carnal Pero vamos Por partes Como diría Jack el destripador Primero Vamos a Empezar a hablar De los monstruos Cinco mil Doscientos veintidós Hunters No puedo creer Que pandilla Que familia Más grande Tenemos el día De hoy aquí Esperen Ahí está Uy que show Es que La neta Que uno si Depende Mucho De la camarógrafa Ahí está Los monstruos De Universal Son una de las De las colecciones Más Digamos Que se cotiza A través de los años Son muy coleccionables Existen Desde los años Sesenta Las figuras Y bueno La memorabilia De los carteles No saben No saben Es carísima O sea Un cartel original De Drácula Te puede costar Millón de pesos Sin problemas Entonces Todo lo coleccionable De los monstruos Es muy cotizado Es caro Y hay una marca Que a mí me gusta mucho Que se llama Azraq Hamway O AGI La abreviación A-H-I La cual Tuvo la licencia Fue de las primeras Compañías En tener la licencia Y son Estos que están viendo Estos que están viendo Aquí Que son como Los más reales Este Drácula De aquí Que de hecho Son de los que más Se parecen A los artistas Este hombre Lobo No Este es de Mego El que está Aquí atrás Este es de AGI De Azraq Hamway Este que ven ahí Ese Y luego El que está Aquí atrás Es el de Remco Son tres compañías Distintas Ahí los tienen O sea El de enfrente Enfrente Es el de Mego Luego el de la derecha El AGI Y el de la izquierda El Remco ¿Cuál les gusta más? O sea Viendo Outfit Acá Chequen El Mego El AGI O el Remco Esos brillan Esos brillan En la oscuridad A mí me gusta A ver ustedes ¿Cuál están diciendo? Déjenme leerlos Dice Rodri ¿No tienes a Bengali? No Fíjate que todavía De los Thundercats Me faltan un par De accesorios Y un par de piezas Como el Tonga Sour Y como Bengali El Remco Dice Raimundo Julián Bien Buen gusto A mí mi favorito Es el AGI Porque siento Que son como Los más realistas No eran como Tan de juguete O sea como ¿Cómo te puedo decir? Como tan caricaturizados Sino que estos Están más Más feones Recuerden que Al Al Hombre Lobo Lo hizo Boris Karloff Y al Drácula Lo hizo Bela Lugosi Aquí está el Remco Es mucho más grande Es otra escala Y traen como Una articulación En los brazos Medio bizarra Como Como si estuvieran Cortaditos De los brazos Para poder Hacer Estos son Súper frágiles Bueno Trae como Trae un resorte El cual Hacía que moviera Los brazos Pero las ligas Interiores Híjole Son Para llorar Y Esperen Esperen Que voy acomodando Aquí Luego volvemos A los Thundercats No se me desespere No se me desespere Nada más Díganme si no Les estoy gritando Mucho en la oreja Porque moví el micrófono Y me uno De nuevo Al Chat Aguanten Vara Ahí estamos Eso Saludos Saludos Hasta Cancún Al buen Jesús Tamayo Un abrazo Carnal Dice Hola Oye Te me un mensaje A tu correo Podrías leerlo Por favor Claro que si Cristian Lo vamos a buscar Por ahí Dice ¿Tienes algún Art Toy De algún Fan Pues Tengo unos De Frank Misterio Que es Carnalazo Es un Hunter De corazón Creo que es Los únicos Que tengo Del buen Frank Misterio Orgullosamente Mexicano Art Toy Mister Rock Soul Dice Estaría genial Ver esa colección De monstruos Clásicos Muero por ver Esos Dráculas Por favor Rod De en medio Yo de niño Tenía al Drácula Y al fantasma De la ópera Que brilla Uy Que bueno Es que tu viviste La época chida De los juguetes Paparrón Que fue Finales de los Setentas Principios de los Ochentas ¿No? Vamos a sacar Aquí Pues estas figuras Aunque las ven así Brillosas Rosa Fosforescente Esto es de principios De los Setentas Ay perdón Ya me dio hipo De tanto gritar Vean nada más Esta es una figura Hecha en los Setentas Es que me estoy Tapando yo Solo la luz Ahí estamos Se me hace una Belleza Los colores Y Espero estén Preparados Para ver el arte Trasero Esto es Un alucine ¿Qué tal? No más Se parece como Al peje De joven ¿No? Y aquí dice Kresge Company Fueron creo que De los primeros Que inventaron Los Kresge El blister Así como Este tipo De empaque Y a ver Y a ver si por ahí Dice Azra Hamway No Dice Made in Hong Kong Michigan Famous monsters Count Dracula Ah por aquí Aquí dice Azra Hamway Que es la Abreviación Estos son de los Monstruos Pues de los primeros Que salieron Me gustan muchísimo Y si los vieran En persona Todo esto Como que es Fosforescente La tarjeta O sea Los ves Y no podrías creer Que son tan de antaño A mí me gustan mucho ¿Qué opinan? Dice Alicia Navarro Está genial Y manda unos murciélagos Dice El peje de joven Luis Enrique Encontró un hombre elástico En el mercado De las torres En 1200 Con la caja No Neto Eso es un regalo Papá la chida Eh Dice Con la caja mojada Y rota Pero viene roto Y con la melaza De fuera En el mercado De las torres En Tezonco Y Tapalapa Pues yo siento Que si los vale La neta O sea En ese estado Muy golpeado Yo se lo pagaría Sin problema Ahí está Luego Vamos a hablar De esta criatura Que fue de las últimas Que entró Esta es de la marca Aji Pero Son las más Cotizadas Esta Y la criatura Con el cuerpo Masculino Fueron una locura Porque aparte Son como de goma O sea Si ustedes La doblan De aquí Es como goma Entonces La La que es como De cuerpo Masculino Que se pareciera A esta Es carísima Es el Santo Greal Entonces Aún me falta En la colección Ya los tengo Todos Menos ese Y como saben El monstruo De la laguna Es mi favorito Siempre estoy buscando Variantes Aquí pueden ver Mi arcoiris De colores Ahorita les voy a mostrar Un poco más de eso Pero Estas figuras Que ven ahí Así como Muy burdas Muy rusticonas Son Hechas por Marks O Plastimarks O incluso La tienda Lori Estas figuras Muchas no traen Marca abajo Eso quiere decir Que son mexicanas Otras fueron hechas Por Plastimarks Y otras que son originales Por ejemplo Como esta Traen aquí La fecha Y la marca Louis Marks Universal Pictures Y el año Creo Por ahí estaba No No está el año Pero bueno Son piezas De finales De los 60 Se supone Que las hacían Para que uno Las pintara A mi me gustan Así monocromáticas Porque Lo que hago yo Son arcoiris De colores Por ejemplo Una de las que Más trabajo Me ha costado Encontrar Esa color vino Que tienen Allá atrás Esperen Es que no quiero Tirar esto Permítanme Ahí está Esa color vino Que ven allá atrás Esta que ven Así toda feita Ahí Es de una marca Que se llama Palmer Son como de Baquelita Y son figuras Carísimas Esta que ven aquí Vale como 1500 pesos Esta cochinada Pero hicieron A King Kong Hicieron a Drácula Búsquenlas Monstruos de Palmer Se llama Y me gusta mucho Un día dije La tengo que tener Ni modo Y hay colores Pero bueno Ya también Ponerse a ser El arcoiris De los Palmer Está mortal Esta es otra Que me gusta mucho Creo que es De la marca Remco A ver si todavía La Ahí va Esta se supone Que saca Chispas Por la boca No Cuando encuentren Figuras de cuerda Por favor No les den Tan duro Lo primero que hace La gente Es darle Como si fuera Nuevo Y no Se echan a perder Muy rápido De estos solo salieron Tres Salió un King Kong Creo que un Godzilla Y el monstruo De la laguna El monstruo Es muy muy bello Y les digo Y poco a poco Han ido subiendo Su precio ¿Qué más ¿Qué más quieren ver? Creo que ya me perdí Un poco Déjenme leerlos A ver Vamos a leerlos Aquí Vamos a ponernos Acá Ahí me ven bien Estamos bien A gusto Contantos Dicen 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 La pandilla Déjenme salgo Vuelvo a entrar Que ya había dejado Este chat Desde hace mucho tiempo Seguimos en 5000 No lo puedo creer ¡Qué locura! Hunters Gracias por ese cariño Por ese Hunter Love De estar aquí De comentar De compartir De dejar su like Son La hostia Por no decir El pollo femenino El pollo femenino Si me entendieron ¿No? Juan Carlos Turner Un gustazo verte por aquí Gracias por esos 100 barotes Dice Hola Rod Oye ¿Qué le pasó al monstruo De la laguna enorme Que compraste en la frontera? Estaba genial Carnal Se ve que sigues el canal Desde hace tiempo Ese lo tengo en la sala En la sala de tu casa Siempre es buena plática La gente entra Y como que se asusta Dice ¿Qué opinas De los Beast Wars De los noventas? Hermoso ¿No? Buena colección Queremos ver Los caballeros del Zodiaco Uf Esos están en caja Alexis Reyes Dice Apoyen Dejen su like Muchas gracias Alexis Déjenme tomo tantita agua Raimundo Julián Dice Perdón A Matías Le gustaron Los hombres lobo Y ese Drácula Está de me chupas Está tremendo El Drácula Ahorita les voy a mostrar Todas las variantes De Drácula Igual La Meggo La Remco Y la Aji Y unos bootlegs Que están Chulitos Chulitos Dice Don Aji Compartan Vamos a llegar A los seis mil Jonathan Fernández Dice Dice ¿Qué tanto coleccionas De Astro Boy Y qué tan caras Son sus figuras En Japón Astro Boy Es algo De lo que más Caro Encontré En Japón Hay unas piezas De hojalata Hermosas Pero igual Muy caras Yo no tengo Más que una figura De plástico Soplado Mexicana Muy bonita Bastante rara Igual Pero pues no No hay muchos Coleccionables Y en serio Por más pequeñines Que fueran Los antiguos No hay muchas cosas Modernas De ahí hasta De Burger King Pero los verdaderos Los primeros Valen un dineral O sea no bajan De 500 dólares 300 dólares Por más chiquito Y feo que esté Dicen Maddie García Saludote Retro ¿Para cuándo La vitrina De los caballeros? No hay vitrina Con caballeros Tú creesme El peor enemigo De un coleccionista Como saben Es el espacio Y pues les digo No voy a invertir Ahorita más en eso Voy a invertir Lo mejor En un museo Vamos a empezar Con Dracula Que está aquí Mucha gente dice Que este de aquí Es Germán Robles En uno de sus personajes Del vampiro Se parece mucho La verdad Y es una pieza mexicana Hermosa De hecho tengo un video De una fábrica De bootleg Que es una joya Ese video es una joyaza Es que este se va de lado Por eso siempre está recargado En Dracula Pero esta pieza La hizo El papá de Fernando Uno de los señores De los primeros Que inventaron Los luchadores De De plástico Y pues ya No tenía él El molde Cuando yo fui Ya lo había vendido Pero es una joyaza Este es Igual de ají Esta fue una pieza Que encontré Suelta Si no mal recuerdo En una colección Y como que le dio Ahí medio humedad O algo Le dio O la rata La rata Le mordió El trajecito Pero me gusta Fíjense que siento Que le da como caché Como que Lo hace ver Más tenebroso Porque si se fijan En el que les mostré Hace rato En el peje joven Ahí está Pero parece más Un meserito ¿No? Lo loco Lo que no puedo creer Es el pecho Vean eso Parecen como Entre pelos y venas La neta Se ve raro Está muy locochón ¿No? ¡Es manifesto! Está por aquí Mi carnal De los Eterna Pimps El buen Edwin O conocido En las noches Como Edwina Dice Mi favorito Mi favorito Canal Ya extraño Las cacerías A ver Los prototipos ¡Ay perra! ¿Me sabes algo? O me hablas Al tanteo Cachondón ¿Eh? Te mando un abrazo Mi buen Edwin Te apuesto Que has de estar Con unas chelucas En la mano Para quien no siga Mi carnal En Instagram Se está perdiendo De un fanático De pues ¿Cómo se dice? De la seguridad personal De Híjole Es que Síganlo neta Les voy a poner Ahorita su Instagram Porque lo quiero mucho ¡Ah! Es que está en mi celular A ver si aquí te tiene La camarógrafa estrella Aquí está Este es Ha tenido entrevistas Incluso con Joe Rogan Y lo que quiero Que me expliques Edwin bien Es todo esto Que está pasando Con lo de Venezuela Y los Como Sicarios Esos que agarraron Ahí Está bien loco Síganlo Es un loquillo De toda esta onda De Pues da cursos A los Marines Imagínense De cómo Zafarte de esposas Cómo Quitarte De unos amarres De secuestradores Está muy loco Mi carnal Síganlo Y bueno Vamos a seguir Con las comparaciones De Drácula Este es el Mego A mí este se me hace Muy psicodélico Como que siento Que los ojos Te hipnotizan Chequen esto Qué tal El sonido Sonó como De esos De las películas Del santo Esta es la figura Mego Muy vestidito Igual Ay 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 Vieron ese reflejo No Creo que no pudieron ver Me quedé con la criatura En la mano Se iba a caer No No Es que Esto de enseñar las vitrinas Les juro que es un peligro total Pero También les juro que lo valen mil veces O sea Prefiero compartirlo con ustedes A nunca tocarlo Con tal de que no se rompa Este otro Es de Remco Que a mí este no me gusta mucho Trae todo un disfraz Así como que su mamá lo disfrazó Para Halloween Pero la cara también está chida Y brilla en la oscuridad Mueve Las manos Como aleteando Chequen Bueno es que esto les digo El mecanismo es muy muy frágil Ya varios Como que se quebraron un poco Pero se supone que movía Las manos Y tenía la capita agarrada Aquí en las manos Entonces parecía así como que Como que aleteaba Estas son de las figuras Que sin verlas Con los años Están hechas de ciertos materiales Que se van amolando Es ese y este Entonces Ya decía yo Que nos faltaba un integrante De la pandilla De los De los Dráculas Ahí está De estos tres Tengo muchísimas ganas De llevar a Máximo A Puerto Rico Quien no ha ido Yo tuve la dicha De ir gracias a una convención Que se llama La Aguada Con Que está en la ciudad De Aguada Y me fascinó O sea es un Destino Que tal vez a veces Mucha gente no lo tiene En su lista De destinos paradisíacos Pero es una belleza Se come Como rey Se toma ron Como padrino Y la gente Es muy bella Aparte Pues cuna también Del reggaetón ¿No? Rico Un abrazo gigante Dice ¿Cuándo toca la vitrina De robots? Uy como apresuran A uno Por aquí Por Dios Vamos con los Frankensteins ¿Va? Este igual Salió con muchas variantes Porque luego Los actores Pues como que Reclamaron mucho La La licencia Y tuvieron que cambiar Algunos rostros Estos son los primeros Estos si son los de Boris Carlos Que fue El actor Que interpretó También a Frankenstein Y Dice Orlando Salazar El Drácula Del pecho Locotrón Eso Oigan Ya no vi ¿Cuál escogieron? Déjenme subo tantito A ver Es que luego No me contestan O no alcanzo A leerlos Ah Los de Aurora Oigan Que buen ojo Es que Es lo que me gusta Que estoy con gente Que les sabe machín Las cajas Que ven allá atrás A ver si ahorita Puedo quitar Bueno Vamos primero a hablar De eso Porque si lo estamos Dejando pasar Y creo que es interesante Estas cajas Que ven allá atrás Con un arte Muy chulo Un arte Muy bien hecho Son kits De pintura O sea Kits para armar Estos son Ahorita les voy a decir De la marca Aurora Pero De 1962 Este Drácula Es una belleza Vamos a verlo así Para que no se vaya A caer todo Y lo que hacías tú Era que lo armabas Vean nomás Sin armar En el árbol Esta es una joyaza Y como quedaban Más o menos Esta no la pintaron bien Esto se ve que lo pintó Un niño Pero por ejemplo Esto es una criatura De Aurora Estos fueron De los primeros Coleccionables Que existieron También de los monstruos Porque incluso Hay unos Si no No me haga mucho caso Pero uno de ellos Es del 59 Entonces la neta Tú los pintabas Tú los armabas Y están hechos En Estados Unidos Una belleza No son muy fáciles De poner en display A menos de que los pintes Pero Como valen en realidad Es en su caja Sin armar O sea Como este Drácula Que les mostré Son una chulada Y chequen Universal Pictures present Drácula Entonces Esas cajas Que ven ahí Son para eso Para armar Que buen ojo Yo ya dejándolos pasar Y son de los primeros Y saben que me gusta Mucho de esas figuras Que se piratearon Los moldes Para hacer las figuras De Ule Esas figuras De Ule Guango Así que se mueven Raro Que me encantan Que vendían En el mercado Esas Se las piratearon De estos moldes De los moldes De Aurora Entonces bueno ¿Quieren que saque Al hombre lobo? No Estábamos hablando De Frankie ¿No? Ahí está Fíjense como a este Ya le pusieron Los brazos Verdes Los colores Del rostro Son distintos Y también Hay variantes De rostro Este es el Mego Este es casi Imposible De pararlo Los Mego Tienen partes Chidas Porque aparte Los ojos Brillan En la oscuridad Pero Estas figuras Tienden mucho A romperse De la cintura Del ensamble De las ligas Si castigo Un poco El precio Cuando las reparas Pero pues digo No hay de otra ¿No? Ahí vemos Luis Jamet Gracias por esos Veinte barotes Carnal Dice ¿Para cuándo La collab Con Ay 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 La comunidad De los duelistas Híjole Pues todavía No sabemos Mi hermano Aparte Yo no le sé A nada De Yu-Gi-Oh Pero Ya un día Un día Muchas gracias Dice Cristian Guerrero Gracias por leerme Y espero que te guste La idea Que te dejé En tu correo Además te sirve Para Sustituir a las cacerías En la cuarentena Uy Lo voy a ver Chequen aquí La criatura De este lado Esta es una variante De caja La primera que les mostré De Drácula No trae No trae a los personajes A los lados Esta es otra variante Porque ese Drácula Es más Primera versión Estos todos Los compré juntos Igual Cuando No valían Lo que valen Hoy en día Esa es la suerte De empezar a coleccionar Con tiempo Pero vean La carita Oye No lo alcanzaron Fíjense como le pintaron La boca Abajo de la boca ¿Vieron? Es como un error Bueno sí Exacto Un error de fábrica No me había fijado Pues ya mínimo Se lo hubieran puesto En el bigote ¿No? Vean como más chido Y Vean nada más Creo que el arte De estas tarjetas Es lo más sublime ¿No? La parte de atrás Ese Frankie Imagínense tener El arte original De esto Uff El fantasma De la ópera Por allá atrás ¿Y qué les gusta más? ¿Thundercats O los monstruos? ¿Nos volvemos A Thundercats ¿O qué? Uy Es que de los monstruos Allá atrás También tengo cosas sublimes Aguanten Déjenme leerlos un poco Uh 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 Déjenme regresar A esto De El chat De nuevito Ahí voy eh Ahí voy Hunters Que estoy solo Ahí están las momias ¿Qué tal? La Remco empacada También me hace falta La criatura de Remco Esa es de las más feitas Porque trae como una pijama Pero está como lumbre ¿Quieren ver? Vamos a buscar rápido Esperen eh Vamos a buscar rápido La criatura de Remco Remco Creature A ver Ah bueno Es que Remco También hizo las pequeñitas Como la que está Aquí atrás Pasillo Esos que están ahí Y Pero la chida es esta Chequen Ahí está Esta criatura Vean nomás la pijama Tan rústica Que trae Y la cara La cara es horrorosa Pero así como la ven Ronda los Diez mil Baros Diez mil Pesotes Chequen nomás esta En perfecto estado En su caja original Mil quinientos Dolis Treinta y seis mil Baros Oigan El dólar Para ahorita está Que quema Pero quema Machín eh Vamos ahora a buscar Los vendidos Porque les digo Muchas veces Oye yo tengo una Esa repetida Vean mil quinientos Baritos Mil doscientos A ver si hay Ah miren aquí Frankie El Frankie Que tengo aquí Y la criatura Por once mil pesos Se avientan O no se avientan No es que si Está tremenda ¿No? Esperen Esperen A ver Que otra Que otra más Aquí está Ah pero Traje reproducción ¿No? Si está muy chaf Ese traje O no Reproducción Si el traje Pero aún así Dos mil baros Y también existe El Muppet Vean eso El Muppet Bueno El Hand Puppet ¿Cómo se llama? La marioneta No No Es que les digo Los que me hacen falta Ya están muy hardcore O sea Son piezas Tremendas Entonces me espero A que caigan Ojalá y alguien Las tenga por acá Un día Porque fíjense Que qué chistoso La criatura Que me hacía falta La que está aquí abajo La conseguí en México O sea Que hacía en México Esa criatura Porque aquí Nunca se vendió Ahora ya Ya estoy en el chat Eric Rosas La familia Rosas Is in the house Que chido Mandan dos cueros de rana Dice Rodrigo No me leíste Aquí ando carnal No hubieras repetido El mensaje en ese McLovin Gracias por esos Diez barotes Y esa carita feliz Dice Saludos desde Poza Rica Está chida tu colección Miguel 2620 Gracias Mike Muchas gracias Por ese aprecio Dice Saludos ¿Tienes juguetes en sueño? Claro que sí Juguetes en sueño Ya hablaremos la próxima vez Vean nomás Tenemos ahí cositas de ensueño Mortales ¿Eh? Mortales Pero les digo No Nunca da tiempo suficiente O sea Nos quedan cinco minutos Para nuestro tiempo De toda la vida Qué bárbaro Se ha ido como agua Este en vivo Francisco Martínez Nos manda 20 baros Dice Rodri Te dejé un mensaje Por Instagram Voy a buscarte Francisco Muchas gracias Thundercats Saludos desde Aguascalientes Atentamente Tu compa El Moy Ese Moisés Es padilla Es un amor Es un carnalazo Que no saben Qué cariño Qué Pues jovial Una persona muy muy chida Que he conocido Gracias A este hobby Se descolgó Desde Aguascalientes Solo para la Hunter Con Vámonos para abajo Perdón que los mueva De esa manera Dice Te falta Frankie El hijo de cepillino Gilberto Garoli Un abrazote ¿Tienes juguetes de pony? Si tengo Poquitos Pero tengo Y un par de cosas raras ¿Eh? No los tengo en exhibición Tampoco Dicen Un abrazo Hasta Chihuahua Memo Tengo un Hot Wheels De 1988 Si te interesa Hoy me lo encontré Delmer Durán Tienes que tener cuidado Mucha gente cree Que el año Que traen marcado Los Hot Wheels En la base Es el año De producción Y o error No Los Hot Wheels Se caracterizan Por el país En el que fueron hechos Porque el año En el que tienen Abajo escrito Son Únicamente El año En el que fue creado El molde A ver si no los confundo Mucho Pero me refiero O sea Si tú agarras un Hot Wheels Y lo ves por abajo Y dice 1988 Puede ser un Hot Wheels Del 2000 Pero en 1988 Fue el año En el que se creó El molde Entonces mejor Vean el país Para que sea viejo Tiene que ser de Hong Kong Si dice Tailandia China Malasia Bueno Hay muchos Malasias Antiguos Y modernos Es un poco complejo O sea A veces me gustaría Poderles explicar Todo en un solo En una sola frase Pero no Dice Matt Saca los halcones galácticos Jules Tengo pocos ¿Tú crees? Pero vamos a sacar Yo creo Que Ah bueno Primero el Astral Mode Monster Y bueno Este Fist Pounder Uno de los vehículos Que más me gusta De hecho Aquí no me ha cabido El tanque felino Si lo tengo Pero bueno Preferí meter El Fist Pounder Porque lo tengo En su caja original De hecho La caja Esperen A ver si le alcanzan A ver Está ahí abajo Mexicanito Mexicanito Una chulada Pero el tanque felino No lo tengo en caja Entonces preferí meter El Fist Pounder Primero Y este monstruo Que ven aquí Es otra de las piezas Raras Esas piezas Que tal vez si ves Ni siquiera ubicarías Hay mucha gente Que a mí me dice ¿A poco Stinger O Driller Son de la colección De Thundercats? Y sí Este monstruo También es un monstruo Bastante cotizado De hecho Hay alas Reproducción Tengan cuidado Es una figura Bastante Bastante cotizada Y la espalda No sé Pero me da Esa fobia ¿Cómo se llama Esa fobia Que te da como ansia Al ver? ¡Ugh! No puedo Lo voy a voltear No sé por qué Me da ansia Les juro Y es raro Porque vean Tiene como patas De gallo Alas de Pues qué sé Será No sé Como de demonio Y la cara Bastante Bastante Ruda ¿No? Una pieza muy bonita Esto es de vinil Esto es apachurra Entonces muchas veces Esto está como Como maltratado Y las alas Nunca salen O sea Puedes encontrar Muchísimo Sin las alas Por eso Hay gente Que se dedica A hacer las alas Y a venderlas Como repro Está chido Pero yo voy Con la idea De mejor esperarse A conseguir Unas originales La verdad Siempre Siempre Me ha gustado Eso La tarea Del cazar Mucha gente Cree que le va A dar un valor Y no Esperen Porque Les quiero mostrar Una pieza Que me agarré En una colección Que al día De hoy No sé De qué es O de dónde Salió Pero es reptilio Como si fuera Un trofeo De esos de cabeza Que pones así No sé De dónde Sea No trae marca Siento que es mexicano Según yo Lo usaron Como para hacer El molde De plástico Soplado Pero sacaron Unas cuantas En vinil Es una de esas piezas Que pues No se sabe Hasta un día Que salga Una empacada O qué onda Pero es una De las joyitas De la colección Igual Y les digo Tengo mucho Bootleg De Thundercats Si algo sacaron En México Eran Cosas Bootleg De los Thundercats Empezando por La garra Y todas las cosas Bootleg No las tengo aquí Entonces les digo Tengo figuras Argentinas También muy Muy locochonas Como este Yaga Playful La marca Que hizo Los Thundercats En Argentina Se llamó Playful Pero este Lo fue Encontrar En Bolivia Díganme Que hace En Bolivia Un Yaga Argentino Y si quieren Comparar El Yaga LJN Con el Argentino Si es una Locura O sea Cambia todo Pero la capa Es lo que No te la puedes Creer Como que Esta si Se la hizo La tía Es como De fieltro Así todo Chafilla La figura Es rosada El color De las botas Cambia El verde Del Pues como Del calzón Y ahí Con su espada Argentina También Una pieza Muy bonita Lo que no tengo Es el casco Caray Ayúdame Ya llegó la camarógrafa ¿Ya se durmió El bicho? Pues dice Dice ¿Dice qué? Dice Y este El capitán Ay no Por Dios El El capitán Cracker Este me lo trajo Mi mamá De McAllen Una vez que Se fue para allá De hecho Me castigó Y no pude ir Nunca se me va a olvidar Y este fue uno De los que me trajo Y no saben Cómo lo disfrutaba Y hoy en día Se ha vuelto Una figura Bastante Bastante carita O sea A mí me impresiona Porque los Thundercats Estuve En Digamos que Tuve la opción De poderlos comprar En su tiempo Muy económicos Y no Me esperé Dije Le voy a entrar Solo a los mexicanos Y ahora Que me hacen falta Por ejemplo Las pistolas De ¿Cómo se llama? Del capitán Ay cómo se llama El otro El Safari Joe Y de Varios de ellos Están en las nubes Y digo ¿Por qué no los compré En su momento? Porque dije Nada más voy a coleccionar Los mexicanos Entonces Bueno pues Ahora ni modo Me faltan muy pocos Me falta uno Que es el Santo Grial Que se llama El Tongue Lasher Que es como un cocodrilo Parece un cocodrilo Como de este tamaño Le jaras una palanca Y saca la lengua Pero es una pieza De 20 mil 30 mil pesos También Puede ser Una vez Si lo ibas a comprar ¿No? En ese video De la colección De Lo iba a comprar Pero tenía Una de las Como orejitas Rotas Y dije No hombre 20 mil pesos Y roto Ni de coña Y luego Este es otro Que se me hace Muy satánico También una pieza Que se ha subido Desmedidamente Mongor Yo lo veo Muy satánico La neta Aquí con su voz Y vean esa cara Igual mucha banda No sabe Que es parte De la colección De los Thundercats Y a México Nos llegó poco Nos llegó muy muy poco La neta Oigan ¿Pero qué pasó ahí? O sea ¿Se pusieron a jugar Thundercats Con monstruos O qué? Sí No Es que Esta vitrina Si ha estado Si ha estado De miedo Sacamos a Leona O a Mumra En su empaque original A ver ¿Qué dicen? Yo creo que ¿Saben qué? A Leono Porque si se fijan Mumra Es de los importados Entonces es McPlay De sticker Pero Leono Si es Felinos Cósmicos Uy Ahí voy Bueno Es que nada Échenle porras El Leono Argentino Muy malechito Pero para mí Tiene su Su caché Ya le diste a Bob Leono McPlay Y ¿Dónde tenía El Leono LJN Bueno Esta es la versión Naranja ¿No? Por ahí tengo La normal Creo que es esta Pero Díganme Bueno A mí me divierte Mucho esto De Buscar las variantes Ver por qué Por qué son distintas Por qué tienen Diferentes cabellos Diferentes pinturas Diferentes moldes A mí eso me gusta A mí eso me gusta mucho Y es por eso Que hago estos Arcoiris Esta de hecho La encontré En Bolivia También Junto con El Yara Y a la fecha De hoy No he sabido De dónde Trae como Otro tipo De pintura No sé Dicen por ahí Que hay Thundercats También Hechos en otras Partes de Sudamérica Pero se sabe Poco Y la neta Pues hasta que No salgan Hasta que no salgan Empacados La gente lo comparta Y podamos ir Como develando Esta historia Porque creen Que me encanta Llamarle Arqueología moderna Ay no Dios Leíste a Julio Ramos Saludos desde La Paz Bolivia Hunter Estaba por empezar A completar Motos Thanks Cuarentena Un abrazo No Hoy un abrazote Manda ¿Qué era En Bolivia? La Violeta ¿Viste? Dice la Violeta Ahí Wow Es creo que Una juguetería En Sinaloa Si no mal recuerdo Bueno Fue una juguetería Que se quedó Abandonada Por treinta años Y Luego La abrieron Y fueron a comprar Juguetes Ahí Salieron unas cosas Muy locas Esto no fue De ese lote Pero me refiero Que qué Vaseado Que diga La Violeta ¿No? Y bueno Recuerden Que diga Felinos cósmicos Estas tarjetas Siempre se van a despegar Esta tarjeta Igual está despegada Aquí le pusieron Unas grapas Pero es la mexicana Este es el leono Que se fabricó En México Para mí esto es un orgullo Y por como está de cuidado La neta Pues siento que nada más Se cayó la burbuja Da mucho enojo Porque Pues Yo a mi parecer No conozco figuras selladas Al cien Todas las mexicanas Tienen algún detalle En la burbuja Siempre se viene para acá O no Porque vean Solitas Solitas Se les quitaba el pegamento Y se van despegando Que Esa es otra controversia Dicen que con los años Todas las figuras De tarjeta Por ejemplo Las Lily Lady De Star Wars Muchas Ese pegamento Se va como a cristalizar Y se van a botar Entonces pues también Es otro buen pretexto Para coleccionar Mejor abierto Pero pues ya Si te cayó así Pues dices Venga a nosotros Tu reino ¿No? Chequen la espada Color Como marrón Más oscura Déjenme les pongo Oye gato Estoy juntar Y te los tiras Ahí está Está una LJN Nada más la mexicanita Y los juguetes cerrados Si funcionan Para también Ser como testigos O sea Hasta que tú No encuentras uno así No puedes decir Ah Entonces el león mexicano Viene con este color de cabello Con este tono De color crema Con sus botas así La espada oscura La garra oscura Pero lo difícil De lo mexicano Es que Esto no te dice Únicamente que así Porque he encontrado Variantes En las mismas inyecciones De plástico Es un mundo Es un mundo Ay no Esperen Casi tiro los mumbro Adiós Aguanten Mientras léeles Un mensajito Sí Carlos Moncayo Manda un saludo A la familia Moncayo ¿Cómo te envió Un regalo? Ah Por ahí tenemos El apartado postal Mucha banda nos quiere Mandar regalitos ¿Lo tienes en notas? Creo que sí A ver déjenme Dicen por ahí Cintia Mendoza Deberías haber hecho Un programa de Thundercats Y otro de Puros monstruos Total Tiempo tenemos ¿Por qué? Cuarentena Ja ja Amamos verte Pero pues es que está chido Como todo este pedacito Aparte cambias un poco ¿No? Siento que Los monstruos son pocos Pero potentes Y ahora más Ahí hay una cosa Que les quiero mostrar Antes de que nos vayamos Y estos pequeñitos También A ver ¿En qué me quedé? Eh Dejastele una tarjeta Dejéle una tarjeta A ver Péstame a los hunters Un segundo Es que quiero que vean Este Cubil felino ¿Se acuerdan del Cubil felino? Claro Ese salió gigante Que es una de las piezas Que me falta Para la colección Pero aquí en México Lo hicieron pequeñín Si lo pusiste Ah no Ah aquí está Ya lo encontró La camarógrafa estrella Este es el apartado postal Para quien nos quiera mandar Un poco de Hunter Love Una cartita Un regalo Lo que quieran A este apartado postal Es al que nos mandan Los triques Dice Majos nueve Manda veinte varos Dice Si no te gusta un personaje Lo metes a tu colección Si Si soy muy completista Si soy esa persona Que de repente Si no Siento que no está completo Pero bueno Ahí está el apartado postal Muchas gracias A toda la banda Que quiera Enviarnos algo Ahí de regalito Y Esta colección Es chistosísima A mí como coleccionista Ahora No me gusta nada De morro Me encantaba Se me hacía muy portátil Se me hacía algo Muy muy padre Muy chévere Como dicen En Sudamérica Y este es el cubil Felino mexicano Y de hecho Tengo su caja Aquí abajo Híjole Es que Qué bárbaro Voy a zafarlos un poco Espere No es que es un show A ver Agárrame El dogme me dice Mad Hunter De qué caillus Me perdí Saludos desde Colombia De qué caillus Calzas Ahí está Cheque Esta era una de mis figuras Igual favorita De morro Tigro Déjenme quitar Este campeón Y aparte está chistoso Porque la La serie De tamaño regular O sea Este tamaño La hizo Macplay Pero los minis Se los dieron a IGA A los que hicieron Los Transformers Vean Juguetes Con vida O sea Todos los enanitos Los hizo IGA Y todos los grandes Los hizo Macplay Está chistoso Como que cada quien Compró una serie Y aquí los pequeñines Ven el cinturón Para llevarlos cargados El cubil Felino De hecho Hay uno No me hagan caso Si es el Estrela El El Brasileño Que trae la cabeza Azul marino Es una locura Pero bueno Está en su caja Tengo el cinturón Y por aquí Tenemos las figuritas Pequeñuelas Dice Saúl de Jesús Te vendo A mamut Si lo tienes ¿No? Mamut Si Aquí tengo Bueno Ahí está Aquí está No aquí está Vean Ahí Close up Y bueno Ese cubil felino Me gusta mucho Me recuerda mucho Mi infancia Pero como coleccionista No me gusta La serie pequeña No sé por qué Pero la tengo también Tengo ahí algunas figuras Empacadas Y el paquete peruano Que de hecho Este paquete peruano Me lo regaló El buen Aris De ¿Cómo se llama? Perú Ochentas Toys Creo que se hace llamar Este me lo obsequió Un carnalazo En Perú Y pues lo atesoro Con mucho Mucho cariño También tiene sus Variantes de color Y todo Y las pequeñas Armas Son el coco De los coleccionistas Porque es lo que Más se pierde Bueno Me hace falta También Me hacen falta Las pistolas De estos dos cabecillas Y tengan cuidado Porque también Las hacen reproducción Son muy raras ¿Cómo se llama? Este el Capitán Shiner Y Safari Joe Tiene este Como una escopeta Y este Una como pistola Galáctica Díganme si estos Los recuerdan De la caricatura Y estos los tengo En buen estado Pero Bueno este Las cejas Las tiene muy golpeadas Pero Pues sin la fusca Como que nada más no Como que nada más No sirve Y ya antes de acabar Porque ya Este en vivo Ya se alargó No lloró el bebé No Ahí está Bueno déjenme leerlos Un poco Porque como que me estoy Me estoy presionando De no De no aburrirlos Y no los estoy leyendo Déjenme tomar Un poquito de agua Nada más Lalo Quintero Dice saludos Desde Puebla Bernie Noventa y seis Setenta y nueve Mmm Buenos con B de Baza Eso Buenos con B de Baza Está chido Faltó Reptilio Chacalo Güito No hombre Faltó Rataro Hachiman Ahí están todos Rambam Sí Todos Todos Medio tirados No Pero No ni me digas La acomodé Esta vitina La acomodé Para ustedes Y la acabo de hacer pedazos Pero Lo valió Lo disfruté Como enano Mr. Rock Soul Dice Rod En lo personal ¿Qué prefieres? ¿Thundercats o Monsters? Creo que son Agua y aceite O sea son tan distintos Como que no No podría compararlos Es como Más fácil Yo que preguntarte ¿Qué prefieres? He-Man O Thundercats Que es muy como De la época Y muy similar Pero Thundercats Siento que está chida Porque es una colección Que puedes terminar Rápido Muy visual Muy colorida Una escultura Hermosa Pero He-Man Es muy vasta Muy loca ¿No? Demonio Escarlata Pide más Monsters Demonio Escarlata Ya que es Darks Quiere Monstro Dice 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 Saludos hasta la paz Bolivia A Brian A Q Osvaldo Pérez Eslava Nos manda Un abrazote Desde Milpalta Muchas gracias Muchas gracias Carnal Ramsés Ramales Un abrazote Adán Gallardo Un abrazo Hasta León Guanajuato ¿Cómo le están pasando Por allá? Cintia Mendoza Dice Faltaron más monstruos Vamos a mostrar algo Muy chido De Monstruos Mientras te leo Una que se me hace Importante Juan Carlos Servín Morales Dice Los que se quedan En caja ¿Cómo conservarlos Mejor? Uy, pues yo creo que Mandarles a hacer Un acriliquito A la medida Mantenerlos acostados O sea, son muchas Chequen esta Como lonchera Esta la encontré En Los Ángeles, California Yo fui por ella Y lo más chistoso Es que fue En una convención De He-Man En la PowerCon Y la compré No podía creer Que la encontré ahí Esta Y el Monstruo De la Laguna Empacado De Remco Esto Lo que me gusta mucho Es un Mini Monster Play Case O sea No es un Collector's Case Es un Case Para jugar O sea, una maletita De juego Y ahora Como decía No sé qué emergencia Ya Ya Algo picaste No, no piqué nada Ya está ¿Ya estamos? De vuelta Está bien Medio nos fuimos Disculpen, eh Pero aquí está No pasó nada No pasó nada Seguimos siendo 4,800 No lo puedo creer Había sido de esos días Potentes Intensos Bueno, vean Me lo voy a poner Con las piernas Ay, casi se cae Este no lo he querido Usar Porque Trae hasta Las ligas Nuevas Vean esto No puedo creer Que se haya Como Pues mantenido así Por Más de Treinta y tantos años Dice que no se ve A ver No se ve Negro No se ve Solo se escucha Hijo Algo se nos amoló Ahí A ver Como Hasta como Que te sales De ahí No de la aplicación No la cierres Pues como Luego Sin querer Te sales No, ya está el zoom Gigante A ver Quita el zoom A ver No Se hizo así como Se metió el zoom Si te acuerdas Que nos ha pasado Si Justo cuando Se escucha Pero no se ve Hijo de mis hunters No Super zoom A ver Me voy a volver A salir a meter Ajá Pero como que Ya ¿Lo recuperamos? No lo sé Sí Creo que sí Sí Bien No, es que decía Hostia Salió un otro Que decía Emergencia Y decía Cuatro Tres Dos Uno Tú le has dejado Picar un botón Con el Ahorita que lo pusiste Te das cuenta Que si le picas Los dos de aquí Se va a modo Emergencia El celular Te digo Pero Así son Siempre te van a decir Que ellas nos fueron Que no tuvieron la culpa Pero Lo rescatamos Nos estamos volviendo Pros Porque Varios en vivo Los dejamos así Por lo del Super zoom Que se hacía Pero bueno Ya estamos de vuelta Este es el instructivo Está completito Este collector's case No, collector's no Que era play case Lo que sí no me atrevería Sería armarlo Porque me gusta ver así Cómo duró A través de tantos años Trae las dos ligas Háganme a favor El popotito este Para hacer como la bisagra Y lo más chido Son las figuras Yo no sé si este incluía Las figuras Ahorita leemos Pero compré Toda la colección Junta Está aquí El hombre lobo Frankie Fíjense Qué buena escultura Estos tienen La escala De los Star Wars Que se llama Tres tres cuartos Que son Tres pulgadas Y tres cuartos De pulgada A mí no me gusta Para nada Cómo miden Los americanos Porque vendían siendo ¿Qué? Como doce centímetros Sí, ¿no? Sí, entonces En vez de tres Tres cuartos Háganme a favor Pero bueno El fantasma De la ópera Que este parece Que sí como que Se come unos tacos Ya malos Drácula Que se me hace Una belleza O sea, le hicieron Hasta el medallón Del pecho Se me hace Muy, muy chido La momia Divertidona No me gusta tanto La escultura Pero se me hace Chida Igual Muy como Realistas Creo que el rostro De Drácula Y de Frankie Son de los mejorcillos Hombre lobo No me gusta mucho La escultura Del rostro Y ¿Qué creen? Dejé al final Los más hermosos Los más Chidos La criatura Porque la criatura La hicieron en dos variantes La normal Y la glow in the dark La que brilla En la oscuridad Entonces La neta es una chulada Esta colección Es soberbia Que son Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Son siete Más la variante Ocho Y todos caben aquí En su cajita Y la volvías Les digo Como con el ataúd Déjenme Ponerlos aquí afuera Nada más Para poderles mostrar Si tú armas todo Se vuelve esto Trae el sarcófago Aquí como de la momia Que debería ser de Drácula No sé por qué intercambiaron La mesa Donde crean a Frankie El fantasma De la opera Ahí como escondido La criatura Y todo como el playset O sea como los dibujos de atrás Déjenme ver si venían incluidos Dice It's a monster mansion And portable storage case For all the mini movie monsters Dice Es una mansión portátil Y un case Para guardar tus monstruos Tiene Flip top mommy's tomb La tumba de la momia La agarradea Hazme a favor La Ah La jaula de la criatura Es cierto Esa no No había puesto atención ¿Se acuerdan que En el barco Guardan a la criatura En una jaula? Viene la jaula De la criatura Disappearing lab table La Ah La La mesa de Frankie Pero hace que desaparezca y no Para eso es la bisagra Y las ligas Y Spooky Laborator Ok El laboratorio Como de miedo Con la puerta Y esta es la puerta Que se abre y se cierra Está muy chido ¿No? Es como cuando de verdad Le trabajaban A A los juguetes Y exactamente Es de 1980 Hecho por Remco En Taiwán Lo que nunca vi Es si se incluía Las figuras O no Yo creo que sí ¿No? Porque si no hubiera dicho Figures not included ¿No? Como todos los juguetes A ver Quien sabe Yo creo que no Los traían ¿No? Pero es que si no dirían ¿No? Es que quien el instructivo No aparece Pero es como armarlos Aquí te explica Cómo armarlo Pero es que tienes Una figura empacada ¿No? Claro También los vendían Por separado Pero Pues que nada más Te vendieran el case Estaba chafón ¿No? No sé Voy a investigar más Sobre el tema Miguel Miguel Ávila Aquí dice Aquí dice Aquí dice ¿Por qué no me dicen? ¿Qué dice? Figuras No es que no acabé de leer Figuras no incluidas Se venden por separado Uf Qué trauma Imagínate que te aplicaran esto No Que te dieran primero a ese Bueno Pero pues mañana te meto tu sándwich Si no Todo mal Bueno ¿Ya ha llegado este en vivo a su fin? Oye Pero Miguel Ávila me defiende Manda dos cueritos Y dice No es culpa de la camarógrafa Claro que es culpa Si picó el botón Mejor uno no dice No fui yo Nada más dice No sé qué pasó al punto Javier Ávila Gracias por los 39 pesotes Dice Chef Saludos desde Dallas Te esperamos un día por acá Por favor Víctor Picasso Muero por ir a Dallas Pues les digo Ya se me acabó la voz Ya no puedo gritar más Pero estoy muy emocionado Muy contento De que me hayan acompañado Al 100 Aquí mis Hunters Más de 5 mil personas 5 mil Hunters Familia grande Tuvimos el día de hoy En el en vivo La neta una locura No sé si les gusta mucho Ver las vitrinas No sé si les gusta El martes Para los en vivos Pero ha sido un loquerón Este viernesito Díganme si se les antoja Igual una recetita Locotrona Podríamos preparar Algo interesante Para el día de las madres Algo rico mexicanito Ustedes dicen Ustedes mandan Gracias por hacernos Pasar un rato Muy a gustito Aunque es Es cansado Yo acabo les digo Como cuando vas a una fiesta Y estás en el gritadero A veces he tratado de Hablar con menos tono de voz Pero no sé No lo disfruto igual Les agradezco a todos Los que estuvieron aquí A todos los que me escribieron Algo hermoso Algo bonito Algo simpático Mil mil gracias Vamos por más Vamos Suscríbanse al canal Cuando empezó esto De la De la Del COVID Y la infló Bueno Y la madre esta Del COVID-19 Si estaba yo Tristón Porque dije Va a bajar mucho El nivel de suscriptores Al que vamos subiendo Y no Al revés Estamos subiendo Casi dos mil Hunters Al día No lo puedo creer Ese es el cariño Hemos estado En tendencias Siganme ayudando Yo les prometo Más y mejor material Mucho cariño Como siempre Y en verdad Les agradezco mucho El que me hayan acompañado Ya me empezó a entrar el hambre Así que Vamos a cenarnos algo Mis Hunters Los quiero bien recio Carnalitos míos Vámonos Bye Bye